Antes de empezar este episodio de FreeTalks, quiero comentaros una cosilla muy importante, aunque seguramente los buenos FreeTalkers ya lo sabréis, porque están aquí ya desde hace más de dos años, y es que, señores y señores, Choyómetro es el sponsor principal del podcast, ¿vale? Lo tenéis siempre en la primera línea de la descripción del podcast, de todos los vídeos, de todo lo que hacemos. Tenéis también el logo por aquí, ahí, creo que lo he señalado bien, ahí está, ¿vale? Y nada, básicamente, para los que no sepan qué es esto de Choyómetro, que espero que seáis pocos, porque si no estáis perdiendo el tiempo y estáis perdiendo el dinero, es una web, y también tiene versión de app, en la que puedes comprar el producto que quieras al mejor precio, ¿vale? Eso, ahorras dinero, ahorras tiempo, que es lo único que no se puede comprar en la vida, así que es bastante importante. Y bueno, como funcionalidades, así que tiene Choyómetro, ¿vale? Primero que todo, recomendaría que cuando miréis chollos, cuando miréis ofertas, cuando queréis cualquier producto que queráis comprar, entrar a Choyómetro a mirarlo, ¿vale? Y siempre os deberíais de basar bastante en dos cosillas. La primera de ellas, que es la temperatura, ¿vale? Que es que los chollos te aparecen, pues, por temperaturas. Si está la temperatura muy caliente, si está ardiendo el termómetro, eso lo que significa es que eso es un chollazo, una oportunidad como exclusiva, así que cómpralo ya instantáneamente. Y la segunda gran característica que tiene el Choyómetro es el apartado de la comunidad, ¿vale? Tiene una comunidad muy activa de gente que controla bastante, que te puede ayudar bastante, y en los chollos siempre aparecen, pues eso, opiniones de la comunidad, comentarios de esto está muy bien, esto no está muy bien, esto hazlo, esto no lo hagas. Así que, gente, prestad mucha atención a esas dos funcionalidades y, sobre todo, utilizar Choyómetro, porque os digo de verdad y por experiencia propia, esto más allá de que patrocinen el podcast, que de verdad que va bastante, pero que bastante bien. Dicho esto, os dejo con el episodio de Free Talks. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy, estamos en el episodio número 139, si no me equivoco, de mi podcast semanal, bisemanal, trisemanal, depende de cómo esté trabajador esa semana. Free Talks, nada, bienvenidos todos. Antes de nada, como siempre, daros a todos muchísimas gracias por el apoyo que le dais a cada episodio. El último fue con Blue One, estuvimos charlando de Liga Bazoca, de su batalla con Chili Parker, del panorama de las batallas escritas, de todo un poco, y le disteis bastante apoyo, así que muchas gracias. Y pues nada, también antes de empezar, dar muchísimas gracias a Choyómetro, que ya sabéis que es el sponsor principal de Free Talks. Llevan ya prácticamente dos años aquí con el podcast, así que muchísimas gracias. Dicho esto, ya sin más relleno, sin más introducción, vamos a ir ya con el episodio de hoy, en el que además tenemos un invitado que creo que es de las personas que más veces ha colaborado conmigo, tanto en mi canal, como en el suyo, como bueno, ya son muchos señores de amistad y de conocer a este ser. Y es que, señoras y señores, su segunda aparición en Free Talks, o tercera, depende de si cuentas también la que estuvo en dupla, desde México tenemos a el mejor juez de FMS, el mejor caster, el segundo mejor creador de contenido después de mí. Tenemos, señoras y señores, a Tesla. Y yo, y yo, ¿cómo estás, campeón? Gracias por la invitación. Qué gran introducción. Oye, tengo la duda. Si la anterior era V1, ¿entonces la pista de la X soy yo? Sí. ¿Por qué, vergas, güey? Ni yo me sé esas putas pistas, entonces. Ni siendo el invitado entiendo esa puta pista de que estás hablando. ¿Sabes? Me habló Johnny ahora mismo justo para... Pero de hecho yo pensé... O sea, ¿tú le dijiste a Johnny que venías? No, no. Pues, tío, Johnny nunca me pregunta por las pistas, ni me habla en ese sentido de WhatsApp. Y me habló para decirme, soy el adivinador de pistas, tal, no sé qué. Y pensé que lo sabía y no tenía ni idea. Pero sí que se lo tuve que explicar a Johnny. No fue capaz de sacarlo. Los freestylers no tienen tantos dobles sentidos. No entiendo. O sea, igual y si tus pistas son igual que tus... Recuerdo tu cuestionario de la primera vez que nos entrevistaste, cuando dijiste que Sócrates... No, perdón, que Aristóteles había dicho una frase de Sócrates y me pusiste esa pregunta mal. Y así veo tus pistas también, la verdad. ¿Sabes? Como un poco... A ver, hay veces... Realmente las pistas es un poco como que a veces las pongo muy simples, de que son, pues, muy y tal. Hay veces que se me va un poco la olla y pongo cosas que es imposible que saque la gente. Depende un poco lo que me apetezca. O sea, en este caso quería poner una rara. Pero bueno, básicamente... Pero explícame, no entiendo nada. No entiendo nada. Para la gente que ve este podcast, sin entender nada, siempre en mis cuentas de Instagram, de hecho, aprovecho para que me sigáis por ahí, siempre pongo una pista de quién va a ser el siguiente invitado. Y en este caso, que es Tesla, puse el logo de X, o sea, de Twitter. ¿Qué es la X esta negra? Entonces, tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Johnny me dijo por WhatsApp, me puso, si es porque los jueces de FMS México siempre dan réplicas, eres gay. Eso me puso. No es por eso, gente. ¿Eres gay? No. Es porque... ¿Quién es el dueño de X? Nah, qué asco, güey. No puede ser. ¿Qué será tú? Nah, no te lo puedo creer. A ver, entiendo que no llegues a mis dobles sentidos mágicos. No pasa nada. A ver, no todo el mundo tiene ningún ingenio. Los españoles tienen que arruinar todo. Madreta sea, güey. A ver, no pasa nada. Si vas falto de ingenio. Hablando en serio. Yo sé que soy un poco avanzado y a veces me paso un poco. Pero bueno, la siguiente intentaré ponerla más simple para que puedas entenderla. Es el síndrome de ser español. Ese es el problema, güey. Porque todo tiene que ver con doble sentido, güey. No, no. Ahora tus invitados son hard mode y así. No. Extreme, de hecho, extreme. Sí, pues bien. De hecho, he de decir que hasta estos momentos estaba revisándolo en X, esa gran plataforma, y por ahora creo que no lo ha acertado nadie, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Entré a ver. Ha puesto un sentido. No hay nadie. Yo dije, ah, mira, quién será el siguiente ahorita. Ahorita igual él lo menciona. Bueno, solo acertó uno que puso. Seguro que es mexicano. Entonces, bueno, ha acertado medio medio. No, pero eso no se vale, ¿no? Gente, por cierto, he de decir algo, y es que mucha gente me acusa y dice, no, es que Free Talks es Mexi Talks. Siempre que pongo pistas ponen seguro que es mexicano y cosas así. Y he de decir una cosa, y es que, señores y señores, el último podcast sí es cierto que fue Blue One, que pues sí tiene procedencia mexicana, pero el anterior podcast fue con Mr. Ego, el cual es español. El anterior podcast fue con Cacha, el cual es argentino. Y el anterior podcast fue con DJ Sónico, que la música es un lenguaje universal y él es DJ. Ah, sí o qué. Realmente. Ah, cabrón. Ajá. Ya. No, bueno, si te tienes orgulloso de lo que estás haciendo, pero es la peor pista que te he escuchado en mi vida, la verdad. No, no. No, o sea, no mames, no sabía, le acabo de preguntar, güey. ¿Escucha? Sí. No mames, el de X-Men está bien, cabrón. No, no vale. Y tú, te hablé para preguntarte quién era. Es el Tesla. Yo, a chingas a tu madre. No es que la argumentación, bueno, hola Johnny, antes de nada. La argumentación de Johnny ha molado, que ha puesto, a ver qué ha puesto el Johnny, tío. X antes era Twitter. Bueno, mira, hasta ahí llegaste bien, Johnny. O sea, que pasó por un cambio. Así que el invitado debe haber tenido un cambio drástico. Creo que el menor encaja por su vida de nivel. Además, X también se relaciona con los mutantes. Y si sumas esa letra con las primeras tres letras del menor, dice X-Men. Eso no lo entiendo. Ah, claro. Hostia. Tiene sentido. Sí, la verdad es que sí. Te has quedado congelado, eh. Creo que el razonamiento ha hecho que tu cámara colapse. ¿Qué? Estás trabando, ¿no? Sí, sí. Ah, cabrón, estoy trabado, es cierto, güey. No sé qué pasó. ¿Veis, gente? El doble sentido la abrumó, chavales, eh. No fue capaz. Y ahora me veo doble. Doble sentido. Eso sí. No. Ya está. Volvió, volvió, volvió. Listo, he vuelto. Ahí está. Bueno, pues nada, Tesla. Ya más allá de la pista, bienvenido nuevamente al podcast. Pues antes de nada, decir una cosa. Y es que, aunque parezca que somos amigos o compañeros, somos rivales porque ahora mismo estamos compitiendo a la categoría de mejor creador de contenido. No sé si has visto que estamos nominados los dos. Ah, sí, sí, sí. Es cierto, cometieron ese insulto. Bueno, no te creas. Tú sí eres creador de contenido, se me olvidó, güey. Se me olvida que tú sí eres creador de contenido. Es el primer año que veo que te dan cierto lugar, ¿sabes? Antes era como de que, ¿y el Force qué? Que se muera. No, y ahora es como de, eh, solo el Force, solo el Force crea contenido. Los demás reaccionan al contenido del Force y así. Sí, sí, o un extremo o otro, ¿eh? Pero. Sí, claro. No, pero está muy debatido, hermano. Yo la verdad, por todo lo que has hecho en cuanto a entrevistas, creo que está muy, muy debatido. Seguramente tú también hiciste el evento con más flow en tu país, por ejemplo, donde llevaste un Battle Cat de niveles exorbitantes y un precursor en la botella de escritas allá como estelar a dedicarse y hacer una botella de exhibición en una disciplina que no hace nunca, desde hace bastantes años. Entonces, y lo pudiste competir con los MCs con mejor flow de tu país también. Seguramente también Red Bull te llevó a sus canales para ir a cubrir sus eventos. Sí que fui una vez a los canales de Red Bull a cubrir un evento porque cierta persona se ausentó. No, 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 se les fue el internet. Que no merece la pena. Bueno, claro, y no tienes, pues eso es por no tener un internet de repuesto, ¿sabes? Yo por el freestyle tengo cuatro internets, por si me falla uno, para poder cubrir la cobertura. Oye, pero me da la impresión de que en España eso sí es normal, ¿no? Lo de tener dos internets o no, o nada que ver. No, no, que a ver, ya va a ser el meme, no sé quién tiene eso, y va igual. He trabajado, digamos, con unas cuantas empresas relacionadas al tema del stream y son españolas, algunas, o hablan con gente de España, y cuando llegamos a poder tener un problema de internet o algo así, o está la posibilidad, siempre dicen así como de que, oye, pero igual tienes tu internet de repuesto, ¿no? Y yo, ¿qué estás hablando a la verga? ¿De qué estás hablando? Pues no sé, igual son empresas que trabajan con Ibai o con gente así, que supongo que esa gente sí, pero vamos, a mí ni se me pasa por la cabeza. O sea, de hecho, yo no sé ni cómo funcionaría eso de que tienes que tener como doble cableado un casa de fibra óptica. No tengo idea. No sé cómo funcionaría, pero... Sí, 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 está difícil, pero no, que tener el premio activo, y la verdad, fue un gran año ya, en serio, y de todas formas, lo que sí está nominado y que sí me importa un poco más, es este... fue un máster como evento del año, así que... Oh, ¿sí? Que sabrán, sí, no sé si para cuando salga esto ya se van a acabar las ocasiones, no importa, hagan lo que quieran últimamente, pero sí, felicidades a los ganadores y así. Yo, honestamente, he de decir algo, chicos, y es que, bueno, antes de nada, ya hablando en serio, muchas gracias a todos por haberme apoyado por los comentarios que ponéis, de que creo contenido y dado cosas buenas, y también gracias porque ha sido la primera vez que sí que me nominan, creo que en todas las otras ediciones de Mi nombre nunca apareció. ¿No te he nominado? No, los otros años nunca, ¿eh? No, no valen verga, no valen verga. Yo creo que es la primera vez que me nominan, tío, pero no, para mí está bien ser la primera vez que me nominan, pero sí que decir que, honestamente, y sin estar jugando la carta de la humildad ni nada así, sí que creo que al final el que gane se va a ver como hay una lluvia de no, porque tenía que haber ganado este y no este y tal, y la verdad creo que me da más pereza esa situación que la ilusión que me haría ganar cuando, yo qué sé, yo creo contenido y estoy contento, no necesito ganar, entonces, chicos, voten a Joe TV, desde aquí pido el voto. No, voten a Fritals, porque obviamente los bonos que nos van a caer después de ganar ese premio, que son muchísimos así, muchísimos, tenemos que, por eso tenemos que ganar también, ¿no? Igual, ahora que lo mencionas, me parece muy triste, de verdad, me parece genuinamente muy triste que eso sea cierto, lo que acabas de decir, o sea, que hay tanto, o sea, el premio por el que más debate hay es el del creador de contenido, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué vergas pasa eso? Pero, nosotros qué chingados, ¿no? No sé, pero es eso, ¿no? Complicado, extraño. Sí, sí, no, además es lo que dice, es como todos los, me refiero, que al final hay categorías que, joder, son más importantes en cuanto, pero es como si en la gala del Balón de Oro el premio por el que más discusión hay fuese el mejor comentarista, ¿sabes? Entonces, en vez de por el Balón de Oro, pero bueno, es verdad que genera cosas feas. Así que, gente, nada, simplemente era para aprovechar este spot, para recordaros que tenéis que votar a E-Yo-T-V, tenéis ahí en esto, podéis votarle, son los mejores de creador de contenido, yo os estaré apoyando cuando levantéis ese premio, y bueno, nada. Lo que sé es que sí voten por Flowmaster, lo del creador de contenido voten por FreeTalks, pero ya que lleguen al mejor evento, recuerden cuál es el único evento que no es patrocinado por el gobierno ni por ninguna gran empresa, que es Flowmaster, ahí en esa sección, en esa categoría. Así que, eso. Sí, pero lo que no sabía, en plan, ¿cuáles son los eventos nominados? Es que no sabía que es Flowmaster, qué bueno, tío. Son entre jornadas de FMS, la 4H Freestyle que hicieron en El Salvador, y no sé si una nacional y la internacional de Red Bull. Ok, ok, ojo, pues bueno. Pues, pues, estaría bueno. Si no, pues no pasa nada, ¿no? Como quiera, no es como que nos vayan a fundear el siguiente Flowmaster. No la haría. Hombre, claro, a ver, si estos premios fuesen con una remuneración económica, ahí sí haría mi campaña, ahí se hubiese puesto... No, olvídate, no. Ahí mataríamos a todos. A todos. Bueno, gente, Urban, para el año que viene, si queréis realmente que todos ahí apoyemos para que nos voten, ya sabéis que hay que hacer. Unos 100.000 euros y ya está. Ah, ahí sí, uy, ahí sí le hago toda la campaña del mundo y aplazo a todos, como siempre, pero bueno. Ok, bueno, ahora que has dicho lo de uno de los eventos que está nominado es Red Bull, así que rescato la palabra Red Bull para preguntarte sobre esta nueva temporada que se viene. Supongo que sí sabrás que en 2024, noticia de última hora, hay Red Bull batalla, hay nacionales, regionales, internacional, pues sí va a haber noticia de última hora en FreeTool, gente para los que no seáis enterado. Entonces, bueno, preguntarte cómo estás viendo esta temporada, qué estás viendo de, no sé, las listas que se han anunciado y la gente que va participando, y un poco tus predicciones. Uy, es que está difícil porque, pues, digo, hoy se anuncia la de Perú, hoy que estamos grabando esto, por ejemplo, todavía falta más de la mitad para saber qué onda, pero me está dando un poco la impresión, más o menos, que el año pasado, pero peor, en el sentido de que el año pasado, no sé si recuerdas, pero cuando Chuty anunció que iba a mandar prueba, pues de repente todo el mundo empezó a mandar prueba, ¿no? Sí, eso es verdad, sí. Toda persona relevante. No sé si porque Chuty lo haya hecho, la verdad, pero sí creo que tuvo muchísimo que ver, al menos como por este inicio como de tipo efecto bola de nieve de que él la manda y luego hay freestylers que dicen, oye, ¿por qué no? Y como ya hay más y más, entonces hay varios que dicen, oye, ¿por qué no? Y por qué no? Y por qué no. Y entonces terminan enviándola, ¿no? Y así. Entonces, no sé, siento que un poco pasó eso. Y lo que pasó también después, ya que empezaron a mostrar las listas, fue que algunos de esos MCs quedaron como fuera de las listas. Seguramente por una prueba deficiente, ¿no? O probablemente por una prueba deficiente, como en este caso le pasó a alguien que vamos a mencionar ahorita, y es alguien que pudo haberle dado, o más bien, y fueron personas que pudieron haberle dado mucho a las nacionales del año pasado. Y creo que está pasando en este año, por ejemplo, ¿no? Creo que, bueno, al menos fue la impresión que me dio con Loquillo, que para la gente que no sepa, pues Loquillo no fue aceptado para la Red Bull Nacional de Colombia. Y, este, y por lo que entiendo, pues obviamente son muy estrictos con el tema del video, del video que mandas para la inscripción, y es el que, o sea, los 13 o 14, o sí, 13 o 14 que están ahí en la Nacional de Colombia, son los 13 o 14 mejores videos de todos, ¿no? Pero se me hace complicado, se me hace hasta arriesgado, tal vez, sobre todo para este momento del freestyle en el que no estamos para escatimar y para decir, bueno, este año nos podemos perder de Loquillo. Ahorita yo creo que estamos en números rojos todos, y creo que no estamos para ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y fue, o sea, creo que es la temporada en la que más estrictos se ven con el tema de los videos, pues, ¿no? Entonces creo que valdría la pena ponerse a preguntar si, si también valga la redundancia, vale la pena el ser tan estrictos con algo así, y dejar de lado la trayectoria que tienen los MCs, y también el cómo se desempeñan, o cómo, o cómo han estado desarrollando, desarrollándose en el último año, y por supuesto también cosas como lo que realmente pueden aportar a una nacional, teniendo en cuenta lo importante que es una nacional para el rumbo de la escena de un país, porque la verdad es que, bueno, no sé si todavía sigue siendo así, no estoy seguro, pero hasta antes de la pandemia, por ejemplo, a mí me parecía que, al menos en México, y también me daba un poco la impresión en otros países, si era la internacional en ese país, la escena crecía muchísimo en general, ¿no? Hay como un antes y después de la internacional acá en el 2017, no estoy seguro si era en el 2022 también, pero por ahí va, y lo mismo pasa con las nacionales, pero en menor medida, por supuesto, entonces una nacional así, con loquillo, pues pudo haber significado mucho, pudo haber sido, pudo haber hecho que mucha gente volteara a ver ese tipo de, bueno, la competencia general de Red Duel Batalla, y pues pasó esto, ¿no? Que como te digo, prefirieron ser estrictos con el tema del video, y la verdad para mí no vale la pena para absolutamente nada, y es que vamos a dejar de lado ese tipo de talentos como loquillo, que la verdad es que es completamente por tema de lo que puede aportar en cuestión, en cuestiones más superficiales, como pues las reproducciones, la asistencia al evento, y cuestiones así, pero en este preciso momento nos urge el tema de, o sea, ese tipo de cosas como un poco más superficiales, pues, ¿no? O sea, el tema del, creo que es el momento en el que más puristas están, de que antipreparadas, y mira cómo yo rapeo, y ni siquiera te respondo porque estoy improvisando y no te escuché. Ya, 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 ya. Entonces creo que es como lo más cerca de la esencia del freestyle, y eso está como bien cuidado, lo que no está bien cuidado es este otro tema, pues, ¿no? El tema de cómo llegamos a las nuevas plataformas, cómo nos incorporamos a llegar a las nuevas generaciones y demás cuestiones, y definitivamente así, pues, no lo vamos a lograr. Ahora, puede ser que funcione también, ¿no? Puede ser que de repente sea un talentazo nuevo bien pasado de verga allá en Colombia, y no haga falta el tema de que haya estado loquillo, pero la realidad es que por pura probabilidad hubiera sido, vaya, otra vez, por alguna redundancia, hubiera sido mucho más probable que, o es más probable que uno nacional funcione con alguien como loquillo adentro, ¿no? Entonces me da, o sea, la verdad me da un poco de miedo, un poco el cómo están eligiendo las cosas, ¿no? Claro. Yo es que también lo veo un poco como tú, o sea, yo de hecho, esta opinión con las pruebas de selección, un poco es como que la he tenido siempre, de que, o sea, evidentemente cuando se hace la batalla, cuando ya se llega allí, creo que el nombre hay que dejarlo fuera, y si loquillo en primera ronda lo hace 0,1 peor que alguien totalmente desconocido y que va a sumar una visita, hay que votar al otro y ya está, ¿sabes? Pero para mí es que la cosa de la prueba de selección es que, o sea, yo entiendo que está bien que haya ciertos cupos, algunas personas que entren solo por prueba de que, oye, pues hay tres chavales que para darse a conocer, pues está esa oportunidad, se tiran una prueba buenísima y mira, les das la oportunidad, salen, puede ser que tengan potencial brutal, le das oportunidad a promesas, está bien, ¿sabes? Pero después para mí, bueno, y después yo qué sé, después puede haber algún freestyler que sea algo más promedio en todos los sentidos, que tire una prueba que no es tan buena y le dejas fuera a pesar de que por carrera puede entrar, eso también te lo puedo comprar. Pero ahora, ya después de ciertos perfiles, para mí tú no puedes dejarlos fuera por prueba, sobre todo porque es que al final, yo qué sé, el año pasado, o por un ejemplo, la prueba de Chuty, que ni siquiera recuerdo la prueba de Chuty, sinceramente, ¿sabes? O la prueba de Mau, la última que echase, o la prueba de todos estos freestylers súper conocidos. Realmente, seguramente, y te pones a medirlo, no sean para nada el top 10 de las mejores pruebas del mundo, ¿sabes? O sea, al final son pruebas que están bien, evidentemente, no se caen encima porque son gente que rima bien, pero tampoco serán el top del mundo. Al final, una prueba es que tú en tu casa o en la calle donde estés, cojas el móvil y utilices una aplicación para rapear un minuto que muchas veces la base va mal, la voz no se escucha, las palabras igual se buguean no pasa nada. O sea, no es algo representativo para eso. Entonces, yo las pruebas de selección, para mí, deberían de ser un poco más como, oye, me inscribo, ¿sabes? Como un SP de trámite para algunos nombres y después una oportunidad para algunos cupos. Pero para mí un loquillo no puede quedarse fuera por prueba de selección y en eso estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? A no ser que, creo que te has estado en el congelado. O sea, para mí la única posibilidad ¿Por qué? Sí, sí, no sé por qué. Para mí la única posibilidad de que un loquillo o algo así se quede fuera por prueba de selección sería que de verdad mande la prueba de selección como, ¿sabes? Rollo sin rapear, que es hasta falta de respeto. Claro, sí, ahí sí. Porque la prueba de loquillo ni siquiera estuvo mal, ¿sabes? Ni siquiera fue mal. Claro, claro. Ese es un tema también. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿entenderías? Si loquillo hubiera ignorado la palabra, hubiera rapeado con otra cosa o algo así. Claro, y la manda como que salga de risa, de que la manda por mandarla. O sea, yo ahí sí. Pero si manda la prueba bien y es una prueba normal que está bien, ¿sabes? Para mí no tiene sentido dejar fuera un perfil como loquillo. Y bueno, coincido lo que dices tú también del momento del freestyle y todo. Que creo que a día de hoy dejar fuera un loquillo. Y además, incluso ya no solo por loquillo, es lo que decías tú en la escena del país, ¿sabes? Al final, para muchos freestyleers de Colombia que van a la nacional, si se hubiesen enfrentado contra loquillo y le ganan, por ejemplo, seguro que les hubiese servido de muchísimo más que si le ganan a otro. Sí, 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 completamente. O sea, pues justo fue lo que pasó en la nacional, que ganó Maritea. Sí. La batalla por muchísimo más recordada es su batalla con loquillo, justamente, ¿no? Entonces son, son este... O sea, y sobre todo te lo digo por un tema de lo que te digo, vaya, el cómo estamos ahora, ¿no? No estamos para escatimar en ese tipo de cosas. Y justo mientras va gente anunciando que mandó prueba y así, ya ves que luego entre Info Freestyle y Red Bull como que publican quienes están mandando prueba o quienes mandaron prueba, medio que recupero un poco y digo, bueno, este año puede ser que no esté tan mal y así. Y entonces manda gente, o sea, manda prueba gente como loquillo o como Tiago o como así. Y digo, bueno, ok, puede ser que se pueda y que no esté tan mal y que esto nos lleve a lo que sea. Y luego de repente veo que no se está tan loquillo y demás cuestiones con una prueba que no está para nada mal. No sé, está raro, pues, como te digo, no... O sea, me parece hasta atrevido, pues, me parece que... No sé, y con todo respeto lo digo, no sé quiénes estén como decidiendo el tema de los videos. La realidad es que a mí me da la impresión de que no están teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen sobre las manos, sobre todo de cara a... Como a lo influyentes que pueden ser sus decisiones en ese momento, ¿no? Y obviamente también tienes que mediar entre las indicaciones que te dan y las... Porque es otra cosa también, pues, si realmente te piden evaluar la prueba y de verdad loquillo quedó en el número 14 o en el número 15 de todo mejor es pruebas y no alcanzas a entrar, pues, ni modo, ¿no? Pero lo entendería por ese lado y a lo mejor no es culpa de quienes están viendo o agarrando los videos pero sí lo vería como más culpa de Red Bull y lo seguiría viendo mal. Entonces, no sé, es como... Ya sea Red Bull o la gente que está eligiendo los videos, cualquiera de los dos, creo que tal vez pueden pecar de estar subestimando cómo estamos en este momento, la verdad. Pero bueno, lo que sí que fue un gran acierto de Red Bull fue elegir a un freestyler en España que se llama Force, en la región de Madrid. Así que, gente, todos los ojos en ese freestyler de categoría que se va a presentar el 18 de mayo. Así que, gente... En España también me faltó un par. Recuerdo que hubo uno que hizo algo en un beat de drill y que rapeaba muy particular, como con una voz muy aguda, no sé si era Pyro o algo así. Ah, sí, sí. Lo he visto en batallas, pero no sé si era él, la verdad. O sea, y me gusta mucho ese estilo, está pues nuevo, pues, ¿no? Y no quedó. Hay como algunos perfiles, pues, que justo, como te digo, creo que sería bueno darles como esa entrada. Porque también... Ahora, también entiendo como esta gente que se pone al otro lado, que de hecho yo estoy un poco más de ese lado, de no llorar tanto por el tema de las pruebas. Ahora, supongo que depende de con quién, pues, ¿no? Yo acá en México, por ejemplo, veo todos los años a gente del Under llorar a muerte porque no son incluidos en Red Bull. Y entre que su prueba ha estado horrible y no hacen absolutamente nada para... como para ser considerados y decir como, bueno, a lo mejor tu prueba está muy fea, pero hiciste esto en la escena o ganaste todos los torneos de acá o lo que sea. Ni eso ni nada, pero siempre es como, ay, es que la élite no nos quiere ver triunfar. Y la élite y la élite y así. Sí, ese tipo de... Ese tipo de lloros los detesto, ¿no? Porque entre que no le vas a aportar absolutamente nada... ¿Por qué pasó? Pasó. Hay ejemplos, por ejemplo, el año pasado hubo alguien que cumplió con todo lo que te dijo, con todo lo que te dijo, pero sí pasó, sí quedó. Y se fue en primera, vaya, ¿no? Y con un papel espeluznante y completamente olvidable, pues, ¿no? Y es como ese tipo de perfil de, güey, estás llorando un chingo, no le vas a aportar nada, no le vas a aportar absolutamente nada a la nacional, tu prueba está horrible, no hay ningún lugar de donde te puedas colgar como para que te acepten en una Red Bull Batalla. Entonces, ¿qué verga estás haciendo? Mejor ponte a trabajar, empieza a ganar más cosas, empieza a, yo qué sé, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que realmente te sirven como para algo así. Claro. Pero pues es, o sea, ¿qué te digo, no? Es muy, este... No sé, es como caso por caso. Y en el caso de lo que iba me parece que va por otro lado, pero entiendo cómo se pone la gente también con el tema de las pruebas. Entonces, también sé que es complicado el evaluar, perdón, esas pruebas. Sí, no, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo en el punto de que, o sea, a pesar de lo que decimos de loquillo, también estoy un poco en contra del otro perfil de gente que llora a muerte con las pruebas, que es súper pesada, que revienta tal, pero bueno. Al final, yo qué sé, hay que trabajar, hay que tomárselo en serio y creo que también hay que ser un poco conscientes de lo que es uno mismo, ¿sabes? Porque muchas veces la gente tiene una imagen en ese sentido, que igual ha ido a dos batallas y piensa que es Chuty o asesino y tampoco es... Sí, 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 completamente, güey, claro, 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 claro. Y yendo allá de nacionales y tal, yendo a la Inter de este año, ¿tú ves a Chuty como bicampeón mundial 100% este año? Sí, 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 no sé si 100%. O sea, bueno, 100% sería una locura, pero entiendo... Sí, claro, pero creo que... O sea, no, igual es igual. Otra vez, maldita sea. Se ha quedado friseado, gente. Ahí vuelve, parece. Ojo, ahí está el Tesla. Ahí está, no sé qué pasó. No sé qué está pasando, la verdad. X. No sé 100%, pues, porque todavía veo perfiles como Gazir o como Force que le pueden ganar en su propia casa. Tú cuentas con que el representante español que le acompaña soy yo. Eso es, o sea... Ok, bueno, sí. Eso, pues eso. Que le acompañe a España, ¿no? Sí. Sí, 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 pues eso. Creo que todavía hay un par de perfiles que por ahí pueden hacer algo. Pero la verdad, en España yo lo veo invencible. A ver, yo creo que... Por prácticamente quien sea. Yo creo que va a ser muy difícil. O sea, creo que entre lo de que es en España, el nivel que tiene él de por sí, las ganas también con las que supongo que irá, ¿sabes? Porque yo creo que ya... No sé. Yo creo que en este punto de su carrera seguirá queriendo ganar FMS y seguirá queriendo ganar cosas. Pero yo creo que ya como que el 100% de... O sea, su nivel 100% y su enfoque al 100% va a estar ya en las internacionales de Red Bull, ¿sabes? Yo creo que estará un poco como el Mude ese que está amado en ese evento. Entonces, ya te digo, no sé... O sea, al final el freestyle es un día, sí puede pasar de todo, pero yo también lo veo muy difícil. Yo creo que va a quedar picampeón. Y se me ocurren esos pocos nombres que puedan llegar a... Más allá de mí, honestamente, como otro representante de España. Sí, claro. ¿Te imaginas que van los dos y te vuelve a dejar subcampeón, pero ahora internacional? Y sabes que encima es en el Within Center, que es el mismo sitio. Sí, claro. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sería increíble, realmente. Y que el año siguiente, el año siguiente, por algún problema, se vuelve a hacer la internacional en España, vuelve a hacer el Within, y me deja Bennett, y ya mi historia es como... El subcampeón de subcampeones. No estaría nada mal. No estaría nada mal, la verdad. Y oye, y de cara... O sea, Chuty, crees que... Bueno, creemos, de hecho, mutuamente que seguramente sea el que acabe como bicampeón. Si tuvieses que decir algún nombre, que crees que este año va a dar como la campanada fuerte. No que hagane, pero que va a dar una campanada, rollo uf. Ya, ya, Asuki. Asuki sin pedo. Asuki. Asuki este año, yo la veo campeona nacional acá de este lado del MEX. Lo cual sería un interesante cambio y creo que puede ser muy provechoso para la escena en general. Y creo que funciona muy bien, es muy buena, güey. Todo lo que he visto últimamente de ella está muy cabrón, está muy pesada. Y bueno, eso. Ella, por otro lado, ¿quién más? Bueno, ahora que unieron las nacionales de ciertos países de Sudamérica, o de Centroamérica y Sudamérica, por ahí. Bueno, no, no es cierto. No, no creo que nada más. O sea, así como... ¿Cómo decirlo? Como sorpresa fija, digamos. Creo que Asuki. Chang, por ahí, me parece que está muy, muy filoso. Está muy fuerte, Chang. Está muy cabrón. Cada vez encuentra más formas de con su estilo como derribar cuestiones, o bueno, no cuestiones, más bien como recursos que son bien utilizados y bien remunerados por el formato, por ejemplo, en general de FMS. Entonces creo que está en su mejor momento, la verdad. y sería muchísimo más peligroso que el del 19, por ejemplo, ¿no? Entonces a él yo lo veo con bastante fe, la verdad. Sí, no, yo creo que Chang también. Encima Chang creo que tiene como buenas vibras de España de que, bueno, en 2019 tuvo la batalla esa, en los playoffs también le fue bien, así que no sé, veremos que si clasifica yo creo que lo puede hacer muy bien. Y por cierto, de lo que decías de Azuki, tío, quiero añadir que a Azuki yo le veo muy bien, además de... O sea, creo que además en su perfil se junta que tiene como talento, tiene un personaje que al público le gusta, que tiene buena narrativa, que tiene... ¿Sabes? Es típico personaje que da como buenas batallas, que tiene... Hay muchas cosas que decirle, tiene muchas cosas que contestar y encima creo que la veo al menos desde fuera bastante profesional, ¿sabes? De que se lo toma en serio y de que sí trabaja y sí quiere como hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces creo que si se junta todo eso es muy difícil que algo salga mal, así que... Sí. Sí, la verdad, sí lo veo complicado que alguien le gane este año, pero quién sabe, ¿no? Luego por ahí están Joyker, está Raptor, nunca se sabe, pero sí la veo muy fuerte, la verdad. Está muy cabrona y creo que puede ser el año en el que se consolide. Porque también fue la última, digamos, de nueva generación que se coló o que está cerca de colarse a la élite, digamos, ¿no? Élite de México. Entonces sí creo que este año puede ser el bueno para ella, vayan. Y ya que ascendió FMS de México, por ejemplo, creo que puede ser un gran año. ¿Y cómo crees que va a ser para México? O sea, realmente es la primera internacional de Red Bull en la que no tiene México a Mau como representante, o sea, como uno de sus representantes o lo que sea, desde 2013. O sea, realmente es una puta locura, bueno, que no tiene que no tiene a Mau como representante en el... Verga, si es cierto. Sí, 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 estuvo en todos. Desde 2014 estuvo en todas. claro, Sí, este... Supongo que va a ser extraño, ¿no? Pero justo creo que... Es que no sé, yo también creo que por eso es muy conveniente y aparte que fue muy probable que gane Suki y lo veo muy conveniente para todos, pues, ¿no? porque siento que tiene todo, vaya, tiene prácticamente todo lo necesario como para algo así. Obviamente no como para rellenar ese hueco como gigante que deja Mau en las internacionales porque son a nivel internacional, no solo a nivel nacional, acá en México se puede llenar, está complicado, pero, pero, digamos, no es... O sea, la veo con muchas posibilidades de ganar a una internacional, por ejemplo, ¿no? A ella. Y por otro lado, si no, pues la neta, no, si no es el Mau, si no es el Mau, bueno, pues ya que no es el Mau, si no es Suki ni Rappler, la verdad, no veo a nadie en este momento, no conozco a nadie en México que yo diga, y este güey la puede ganar. La verdad, o sea, lo dudaría mucho. Obviamente puede pasar, ¿no? La verdad, por ejemplo, el año pasado el Joyker me sorprendió mucho, pero, pues, no, no sé si este año diría lo mismo, pues, ¿no? A ver qué tal, tío, yo, lo que tal, sí que me da un poco de miedo, tal vez por allí, es que, o sea, que vaya Suki o que vaya quien sea, como que tenga una mochila de demasiada presión, precisamente por eso, ¿sabes? Lo que sí que es peor es como que la gente de allí, el público, entienda que simplemente es otro representante más y que no haya comparaciones entre lo que hizo Mau o los años anteriores y los resultados de México, ¿sabes? O sea, yo creo que si lo toman al que vaya como un representante nuevo, distinto, y ya está, sin comparaciones y sin cosas, creo que puede ir muy bien la cosa. Pues que, en parte, también por eso creo que puede funcionar con ella, porque de verdad es la única MC de la nueva generación de todos los que hay que puede entrar a Red Bull y que de verdad, ¿cómo decirlo? De verdad veo que la gente quiere que gane, ¿no? Que de verdad tiene, y gente, no competidores, porque ya ves que, bueno, no sé si en España lo tengan tan, a mí me parece como muy claro que hay una diferencia entre la opinión pública o la opinión de la gente y la opinión de los competidores, ¿no? Y en este caso me parece más importante por mucho la opinión pública, ¿no? La opinión de la gente y creo que a la gente de verdad le gustaría mucho que gana, al menos a la mayoría y eso funcionaría bien cabrón para todos, pues, o sea, creo que si ella gana nos conviene a todos, como te digo, ¿no? Veremos, 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 bueno, yo deseo mucha suerte a toda la gente de Red Bull este año, espero que estéis con un buen nivel para enfrentaros conmigo cuando llegue el momento. ¿Te imaginas que ganes y que Azuki te huele el hocico en primera ronda? ¡Qué rico, güey! Oye, pero realmente si Azuki y yo estuviésemos en la internacional, ¿realmente quién sería el representante mexicano? Uy, no, no, de ahí Azuki no, tú te pondrías español y Azuki pero tú no eres nada sin los mexicanos. ¡Oh, no! Adiós, a tu casa, güey. Ahí te lo dejo Azuki para cuando para cuando topes con el force en octavos de final. Lo agarras en primera. Ojalá algún día podamos clipear esto, tío, y... Sí, es impresionante, tío. Sí, 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 sí. Bueno, y de hecho Azuki va a participar este año ya por primera vez en FMS México, que justo de hecho FMS era otra cosa que te iba a comentar, que ahora estamos en un momento de parón, de break del freestyle, parece que ni siquiera hay polémicas todos los días, o sea, es bastante sorprendente esta etapa en la que nos encontramos. Y no, no, los creadores de contenido que suelen hacer polémicas ya se están rascando las paredes del estómago porque de verdad está complicado. Nosotros también, pero era necesario, ¿sabes? Era necesario ya un poquito de parón. No me gusta porque evidentemente no estamos tan próspero económicamente y demás cuestiones, pero me parece que era necesario. Pues yo creo que ahora estoy, mira, faltan unos meses para que empiece FMS seguramente, no sé cuándo va a empezar y ya estoy teniendo un poquito de ganas, poquitito. Pues yo creo que para cuando llegue ya voy a tener ganas, de verdad. Sí, yo creo que tiene mucho tiempo que sin contar Red Bull no tengo ganas de ver una competencia, tiene mucho tiempo, ¿no? Los internacionales pues obviamente siempre, pero ahora sí tengo ganas. o creo que tendré ganas de ver una competencia. Entonces creo que fue lo mejor, la verdad. Quiero pensar que es un paroncito para bien. No, yo creo que también es muy importante que hayan hecho esto. Creo que además justamente de las cosas que más comentábamos era eso de que el año pasado como que el gran error de FMS fue terminar la temporada y al mes siguiente arrancar con todo otra vez y no dio tiempo ni a que haya expectativas. Entonces bueno, veremos qué tal este año. Veremos también qué hacen, tío, porque estoy viendo que preguntan mucho por las redes desde, ¿queréis liga de 10 en vez de de 12? ¿Cuál sería vuestra liga de 10? ¿Queréis formato antiguo? ¿Formato de nuevo? O sea, nos están como dando como muchas vueltas. Así que me tiene también bastante intrigado con respecto a qué van a hacer, ¿sabes? O sea... A mí me parece que FMS comete, bueno, que Urban Roosters comete un error gigante al basarse tanto en la opinión de la gente. Y esto, obviamente, es guardando las distancias porque obviamente Urban Roosters es un poquitito más grande que AOTV, ¿no? Pero, no, obviamente más grande que AOTV, pero a nosotros, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente qué quieren que haga y dicen, no, pues haz esto, lo haces y es de lo que menos te funciona. Ya, 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 Y Urban Roosters lleva mucho tiempo haciéndole caso a la gente y no le hace, o bueno, no, sí, según yo, no le hace caso a la gente que de verdad trabaja dentro de Urban Roosters. O sea, yo sé que al menos de buena fuente con la mayoría de la gente que yo conozco de FMS México no han cruzado palabra con participantes, me refiero, participantes, jueces, cosas así, no han cruzado palabra como de, oye, ¿cómo ves? ¿De 10 o de 12? Nel, se lo preguntan a la gente, güey. Eso nunca funciona bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente nunca va a opinar. La mayoría de la gente que te consume el 80% te diría no va a opinar de nada. El 20% restante, de ese 20% restante a lo mejor la mitad te van a dar una idea y tú vas a creer que esa idea es la mejor. Pero tienes al otro 90% que no quiere esa idea, ¿no? Entonces termina por ir decreciendo el tema de visitas y así ha pasado los últimos años, pues, ¿no? No sé por qué la verdad han hecho esto, a veces luego la gente dice que soy como muy criticón con Urban Rustres, una disculpa, no es la idea. Entonces ahora lo digo de la forma más respetuosa posible. No sé por qué hacen esto, güey, la verdad. No sé por qué no hablan con la gente que realmente sabe dentro de este movimiento y se van con la gente, ¿no? Y sobre todo por eso, ni siquiera porque la gente no sepa, porque a fin de cuentas tiene sentido, ¿no? Que es como, bueno, le pregunto a la gente que quiere y ellos me contestan esto, entonces quieren esto y eso es lo que van a consumir. Pero por esto que te acabo de decir de que la mayoría realmente no te va a decir nada, solamente va a estar viendo, porque la, pues, no sé, por ejemplo, lo puedes ver con las visitas de los videos también, ¿no? De 100.000 visitas tienes mil comentarios y mucho, ¿no? Y tienes 10.000 likes y mucho. Siempre es un porcentaje menor, por supuesto, Entonces, la gente que, la mayor parte de la gente que te ve es silenciosa, ¿no? Nunca dice nada, la mayoría es silenciosa. Yo, también otra cosa muy importante, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de FMS, de hecho, creo que últimamente se está poniendo como muy de moda, no quiero parecer un dictador tampoco, pero se está poniendo como muy de moda el tema este de, ¿no? Lo que pide la gente, todo lo que tal, con el tema que si todo stream, chat, no sé qué, no sé cuánto, la Kings League, por ejemplo, que es como que todo absolutamente, todo lo decía la gente, sea una idea random, o sea algo, o sea, está como muy de moda eso y creo, creo que evidentemente está bien hacer caso a la gente y hacer caso a los comentarios y no puedes subar de tu audiencia 100% así, pero sí creo que hay que hacerlo un poco, ¿sabes? No hay que volverse como loco y que absolutamente como cada detalle, porque es lo que destruye, además que es un poco que no sé, la gente dice que quiere un formato nuevo y llega el formato nuevo y a los dos meses la gente dice que quiere, que prefiere el formato antiguo y cuando vuelvas al formato antiguo van a decir que prefieran el nuevo, entonces yo creo que no hay que por ahí. Y después otra cosa también creo que es importante que haga Urban, tío, de cara a este año y de cara al futuro, que es que, o sea, yo creo que hay una cosa por la que siempre se había caracterizado Urban, por lo menos los primeros años, que es que te podía gustar más, te podía gustar menos, podía sentir la gente que le hacía menos caso, pero en sus decisiones y en su estructura, en la manera de hacer las cosas, sí que eran como bastante más rigurosos y bastante más serios de rollo, mira, esto es la liga, la liga es así, funciona de esta manera, al acabar el año hay estos defendidos, vale, se retira uno y este no desciende por eso, pero, ¿sabes? como que el funcionamiento era así y tenía como esa imagen de seriedad que por ejemplo Red Bull tiene, de hecho, Red Bull es como, pues eso, o sea, Red Bull no es como, o sea, Red Bull sabe que si ahora mismo hiciese una votación para que Mau vaya a la próxima internacional, la gente votaría que vaya, pero no lo hace, porque Red Bull funciona de esta manera y que tienes que hacer tal y eso, entonces, o sea, creo que Urban el último año ha ido como mucho en contra de todo esto que voy a decir y creo que es importante que vuelvan un poco a ese move, ¿sabes? de los primeros años. Sí, no, todavía. Pensé que te habías congelado. No, estaba fingiendo que me estaba congelado. Sí, güey, completamente, güey, ¿no? Pues es un poco lo que te digo, no sé por qué le hacen como más caso a la gente o también, es que también entiendo que sean como más flexibles porque pues obviamente a veces, como te digo, ¿no? Estos lujos que a mí me gustaría que Red Bull se tomara al elegir a gente como loquillo, FMS sí se los toma porque pues es una empresa bastante más pequeña que Red Bull, ¿no? Claro. Y tiene más sentido que se puedan dar menos permisos y que terminen haciendo cosas como esa, pues, ¿no? Como lo de Teorema o así, que pues lo puedes ver de una u otra forma pero pues a mí, no sé, yo no es como que dije, buh, va a estar Teorema pero si va en desacuerdo o no es como, no coincide con estos valores que Urban estaba tratando de poner sobre la mesa como de, profesionales y bla, bla, y así, ¿no? Ese es el tema, vaya, ¿no? O sea, y de hecho, lo último, pero no es tanto, de hecho, o sea, no es tanto que diga que tengan que ir por el camino súper profesional y súper metódico en ese sentido porque tampoco es injusto yo sea como esa vertiente, yo sobre todo más bien que el camino que elijan seguir, ya sea de invitar más estrellas o hacerlo otra vez, o hacer tal, pero el camino que elijan que ya lo sigan de manera continua y que, ¿sabes? Que sí se vea que tienen una idea y que siguen esa idea y la desarrollan pase lo que pase, que no vayan dando bandazos, ¿sabes? Es que también el tema es que ellos son muy importantes para el freestyle, entonces, digamos, pues por cómo hicieron las cosas, la verdad es que absorbieron a la mayoría del resto de los eventos, por el tema del ascenso y demás cuestiones, entonces, lo que terminó pasando fue que si Urban Rooster cae, pues también obviamente cae el freestyle y por otro lado, lo que tiene que ver, lo que significa esto, pues es que, como bien sabemos todos, pues el freestyle está cayendo y creo que por eso están tomando como decisiones muy extrañas, pues, porque son el tipo de decisiones que tomas cuando estás en peligro, digamos, o en riesgo, o cayendo, pues, no tomas la decisión más inteligente del mundo y es lo que a veces le veo, pues, como cambiar de un lado hacia otro y así, es complicado, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, como te digo, y también un poco esto que te digo, ¿no? De por qué le hacen caso a la gente, ¿no? Obviamente es complicado medirlo si no es así, pues, pero la realidad es que medirlo así tampoco es una forma correcta y cercana, digamos, a lo que podríamos considerar objetivo puesto que no funciona, ¿no? Funciona, yo, por ejemplo, ¿cómo sé cuando a la gente le gusta algo? No cuando le pregunto y me dice si le gusta o no, sino cuando dejan de verlo, ¿no? Yo sé que si un video tiene un millón de visitas y al siguiente subo uno y tiene 15 mil, no le gustó a la gente, no es, no es este, o en la mayoría de las ocasiones no es ni un shadow ban ni un, no, nada más no le gustó a la gente, eso es todo lo que tiene que ver, eso es lo que significa, que no le gustó, por más o menos razones, eso ya lo puedes investigar como más a profundidad como de, ah, pues, en qué momento el video se salieron o cuántos anuncios vieron, ese tipo de cuestiones, pues, bueno, lo puedes entender así, pero la realidad es que preguntándoles directamente no vas a lograr nada y por otro lado también cambiando cosas tan arbitrariamente y tan al extremo como lo están haciendo últimamente, no me hace complicado, ahora, aún así, lo que estoy viendo para este año, la verdad, me gusta, ese tema de 10 cabrones por liga y manteniendo el formato corto, que eso es lo que entendí, está bueno, está bueno, ojalá que sí, ojalá, pero pues a ver qué pasa también. Entiendo que si hace lo de 10 por liga, o sea, hay 10 personas en total del mundo o 12, bueno, no sé ni cuántas serían, son unas cuantas, pero, o sea, eliminarían a 2 por liga, ¿no? Por tanto. Eso es lo que también me parece complicado, no sé qué van a hacer ahí, porque pues van a, bueno, lo que yo haría, es que mira, no hay forma de no dejar a alguien sin trabajo, porque lo que yo te voy a decir es, bueno, pues obviamente, tienes a 12 por liga, salen 2, pero entran otros 2, entonces sigues teniendo 12, y quieres dejarlo en 10 por liga, 12 tienen que ir a la mierda. Ahora, entonces, ¿qué haces? Lo único que puedes hacer como para que sigan teniendo trabajo, digamos, por las mismas fechas, es ponerlos de jurado, pero, eh, te cargas a los jurados, que se van a ir a la verga, entonces, alguien tiene que perder el trabajo sí o sí. Claro. Me parece, me parece que está feo, pero también, como te digo, me parece que estamos en tiempos, de qué discapacidad. De cosas feas, ¿no? Exacto, de cosas feas, de que tienen que rodar cabezas, y que si realmente no eres indispensable, pues no, o sea, va a pasar algo que te va a dejar sin trabajo eventualmente, ¿no? Entonces, es eso, pues, yo si no propongo crear FMS Tierra de Nadie, que sea una FMS a la que manden a los dos que borren de cada liga. Sí, eso podría funcionar. FMS Descartes. Está feo, o sea, es FMS Descartes, FMS, sí, FMS no quiero, FMS tú no, no sé, cosas así, está complicado, pero, pero pues es lo que creo que, que va a terminar pasando, ¿no? Y ellos lo entienden, y saben que está complicado, y saben que está feo, pero pues no hay de otra, la realidad es que en este momento, no estamos como para, como para, bueno, vamos a darle trabajo a todos, y todos somos amigos, y así, la verdad es que no, ahorita está complicado el pedo. Bueno, pues nada, a ver qué tal va, yo digo que sobre todo lo que, lo que más me, me ilusiona es un poco lo que has dicho antes, de que creo que este parón ha venido bien, estoy seguro de que, de que también les va a hablar de experiencia, lo que pasó el último año y tal, y creo que esta temporada seguro que va a ir bien, así que nada, esperemos a ver cuando vuelvan las ligas, qué tal les va, creo que te se estaba fingiendo un pequeño congelamiento, no se puede no diste cuenta con esta cosa atrás, pero bueno. No, porque ahora ya no, ahora ya no me lo voy a creer, ahora te vas a congelar, y voy a, voy a pensar que estás fingiendo, pero bueno, bueno, veremos, veremos qué tal va por allá estas próximas FMS, bueno, temas bateas escritas, que también últimamente están bastante potentes, madre de Dios, sin nada, madre, güey, no, guachaval, sí, 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 supongo que ya habrás hablado mucho de ello, de hecho vi que hoy hicisteis un debate y todo muy chulo, pero bueno, ¿qué te pareció la última edición de Bazooka, sobre todo ese Blue One contra Chili Parker? Está bueno, está bueno, estuvo bueno, ahí el, el, el Blue One o iban sacando la casta, la verdad es que pues, no vamos a ser pendejos, ningún, o bueno, o casi ningún mexicano decía que Blue One iba a ganar, todos queríamos que ganara, pero, yo, o sea, todos nos metemos como que, y es que está difícil, porque con el Mau y así, ¿no? Y lo logró, lo hizo bien, la verdad, y a mí me sorprendió muy cabrón, yo lo viví muy, de forma muy extraña, este, mi editor, Matías, que es argentino, me había dicho, por ejemplo, que Chili era, o sea, o solamente, pues no, como lo que es Chili, pues que aplastante y que acá y así, y para él, por ejemplo, le había ganado Eptos y así, platicamos un par de cosas así, y lo primero que, que me mandó después de, porque él fue al evento, de, de, de acabar el evento, fue un, muy raro, ¿no? Creo que 3-0 para Blue One, y dije, wow, o sea, como que no, digamos, que obviamente también contrastándolo con el, con el, con el Chili Eptos, pues tú entrabas a redes sociales, y era una guerra entre mexicanos y argentinos, para especificar cuál de las progenitoras de ambos, era más prostituta, y, y todo, y todo a partir de, de la batalla, ¿no? Y creo que ahora no fue así, ahora creo que fue como una unanimidad, y creo que ahora la, la discusión era más como de, ok, si ganaron esta vez mexicanos, pero cállenselos sí con un rato, con lo cual estoy de acuerdo un poquito, pero, eh, se me hizo muy raro eso de que, o sea, yo ni, ni en el mejor de los casos para Blue One, me imaginaba que iba a haber, eh, o sea, como, opiniones a favor, ¿sabes? Me refiero, al final, con cómo están últimamente las redes, las redes, y el ambiente, y cómo son las personas, y los nacionalismos, ¿sabes? Yo pensaba, que pasase lo que pasase, era imposible que la gente de allá, dijese que había perdió Chile, que la gente de, ¿sabes? Sí, un poco, y la verdad que, bastante unanimidad en general, quitando, eso, alguna persona as weight, alguna cosa así, prácticamente todo el mundo coincide, en que, en que ganó Blue One, vaya. Sí, sí, o sea, fue lo que más me extrañó, y lo que más me, pues me gustó, sobre todo por el tema de Blue One, no es como que seamos amigos encarnables, y nos hablemos todos los días, pero me cae muy bien, eh, la vez que hemos hablado, nos llevamos muy chido, y, y pues obviamente es compatriota, es cercano, y, eh, y cree que ganara, y creo que ganó de la mejor forma posible, pues, o sea, de visitante, cuando nadie esperaba nada de él, y con una prácticamente, o sea, prácticamente con una unanimidad, por parte de la comunidad en general, ¿no? entonces, eh, creo que, creo que solo Chile pensó que, le había ganado, que todo bien, no, no, mucha gente se burla de eso, pero pues güey, no, no, no puedes decir que, o sea, no, no sé si, no sé si yo me atrevería a decir perdí, aún sabiéndolo, ¿no? Porque también, es complicado, ¿no? Es complicado, y es, y es, es un tema parecido, sé que lo hablaste con Blue One, por ejemplo, y a mí me parece que, que lo comparo un poco con, este, ya sé que luego a los Barrelcast les caga, que comparemos las situaciones de las criptas con las, con las de freestyle, pero, me vale verga, eh, a mí me recuerda un poco como a esto que, que a veces viven Chuty y Asesino, que, que nunca pierden, bueno, casi nunca pierden, y cuando pierden, pues obviamente es algo que pasa una o dos veces al año, como mucho, ¿no? Como muchísimo pierden una o dos veces al año, a veces pasan todo el año sin perder, sí, entonces cuando pierden, obviamente es muchísimo más frustrante para ellos, que para cualquier otra persona que pierde cada fin de semana, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces ha sido, un poco lo veo con, como con Chili, pues que llevaba mucho tiempo ya, como con una racha de toda la gente diciéndole que es el mejor, y que, y que es invencible, y demás cuestiones, y este, y que cuando pasa algo que ahora la gente considera lo contrario, bueno, no lo contrario, porque la gente lo sigue considerando, pues lo bueno que es, pero sí lo contrario en el sentido de que ahora sí perdió, pues obviamente a lo mejor no, no va a saber cómo tomárselo, y por otro lado, no va a saber cómo, cómo declarar ante, ante el público, si es que, si es que realmente, se piensa que perdió, ahora si él realmente considera que ganó, pues también muy supeo, porque también, me molesta un poco también, este, esta insistencia de algunos mexicanos, no son todos, por supuesto, pero de, de hacerle entender, y de hacerle creer, como de, no, es que tú perdiste, y tienes que saber, y tienes que dar, y tienes que decir que sí, que tú perdiste, por favor, porque si no, ¿no? entonces, no entiendo por qué esa insistencia, y me parece, un poquito molesta, pero pues cada quien. No, pero al final, vamos a ver, cada uno evidentemente maneja, todo eso como, como quiere, ¿sabes? Yo sí que creo, que es un poco lo que dije en el video, y lo que hablé con BluGal, de que yo creo que él, como que, sí que, puede llegar a pensar, que perdió, y tal vez, tal vez si lo piense, pero sí que creo que también, fueron un poco parte del personaje, tal vez de Chile, ¿sabes? De que al final, creo que si tú dices que perdiste, puede ser como que te veas más, ¿sabes? Como más derrotado, más así, y él como que querrá, dentro de cada uno, de conservar un poco eso, así que bueno, al final, decisión totalmente válida, y de cada uno, y bueno, lo que sí que es verdad, es eso, lo de que a Blu, creo que le ha cambiado mucho la carrera, creo que eso de todos, se ha podido quitar de encima ya, todo lo de lo que pasó con Mau, que lastraba un poco su carrera, Sí, completamente, porque además eso, o sea, ha sido un escenario grande, contra un rival tal, de visitante, es que era justo la situación que necesitaba, creo, para quitarse eso encima, y vamos, sí, lo logró, lo hizo muy bien, ¿Cómo? Y a Diado y de hecho, que a Diado y de hecho, creo que es de los nombres, vamos, o sea, seguramente ahora mismo de los nombres, que más hype puede generar, por ver una Batesquita suya, y ver con qué oponentes puede irse dando y tal, creo que es él, después de todo esto. Sí, sí, la verdad es que sí, igual lo que me pasa con Blue One, es que el hype que tengo de verlo, es a nivel internacional, no tanto a nivel nacional, la verdad, porque a nivel nacional ya se ha ido con todos, claro, ya se ha ido con todos, o prácticamente todos los buenos de KMX, debe faltar alguno, no sé, pero la verdad es que tiene mucho tiempo, dándose con todo el mundo, y este, y ahora, pues justo creo que lo dijo él también, ¿no? Estaría bueno verlo por ahí, en Barrabás, o no sé, en Bushido, ahora que está empezando su nuevo proyecto, entonces, no sé, creo que estaría muy bueno, pues, ¿no? También porque me gusta su mensaje, vaya, no, yo tampoco soy muy fan del tema Patriota, y del tema, mira cómo represento México, porque sabes que vengo a Aguascalientes, y así, no me gusta tanto, y respeto mucho que él, por ejemplo, no sea tan así, sino que es como, bueno, lo que yo quiero representar más allá de México, y así, pues es el movimiento del Battle Rap, y de, y de, bueno, de la batalla de Patriota en general, y de cómo se hacen, ¿no? Según, según él, ¿no? Entonces, pues eso, eso es lo que, lo que también me gusta mucho de él, así que, pues a ver qué pedo, cómo le va más adelante. Y, por ejemplo, tú crees, ya hablando de Bafoca, tú crees que, que Chilly después de la batalla y tal, eh, o sea, para ti se ha puesto en duda, eh, que él sea el top de Bafoca, o para ti sigue siendo él la... No, yo creo que sí, yo creo que sigue siendo, obviamente, pues también, o sea, así como lo, como te digo que para él puede ser complicado, este, entender o aceptar que perdió, y lo digo sin ningún ápice de juicio, eh, también para la gente, en general, pues es complicado, para mí fue complicado decir que, como, o sea, para mí acabó la batalla, y yo dije, pues sí, Blue One otra vez, pero dije, pues a la verga, ¿a poco a poco sí le ganó al Chilly? Con todo lo que venía en contra y demás, o sea, como que no me la creía yo mismo, ¿no? Entonces supongo que para la gente fue un poco así también, y, y supongo que eso, o sea, puede cambiar la perspectiva de que es invencible, pero, eh, ¿cómo decirlo? Pero no, o sea, pero para mí es indiscutible que es el número uno de Argentina, pero indiscutible por bastante, yo creo que todavía, o sea, a mí Estudio de Estudad, por ejemplo, que me parece el número dos, me gusta muchísimo, pero, en general, como el compuesto de Battle Cat, y de, pues sí, de batallador, vaya, digámoslo así, en Bazooka, para mí, el ídolo máximo es Chilly, definitivamente. Yo creo que también, vamos, o sea, tanto por todo lo que ha generado a lo largo de todos estos meses, y que al final, un porcentaje muy alto de lo que es Bazooka es Chilly Parker, ¿sabes? Al final creo que sí le vale que es la cara de allí, y además creo que también es, o sea, al final con quien ha perdido es con Blue One, que no es ni siquiera parte de Bazooka, es una talla internacional, para mí, para que se empiece a tambalear un poco eso, tendría que tener, no sé, una derrota muy clara con Stuart, o con gente ya de allí a nivel nacional, que, vamos, no sé si, de hecho, si seguirán enfrentándole con internacionales, o sea, en algún momento harán un poco la prueba esa de, ¿sabes? de una batalla de ese estilo. Para mí tendrían que, o estaría bueno, bueno, no te creas, es que no es necesario, creo que no es necesario que los enfrenten, pero sí, por ejemplo, que yo le pondría un poco rivales más fuertes a Stuart, y a nivel internacional, o sea, creo que es muy bueno haciendo lo que hace, y ya todos sabríamos que le dará una buena batalla a quien sea, pero, pero creo que todavía no le han puesto un rival fuerte, ¿no? O sea, primero, para mí, le ganó muy clarísimamente a Replik, y fue como muy, incluso, destructivo con lo, o sea, con el tema ideal de Replik, y luego le tocó Sweet Pain, y pues Sweet Pain, y la memorización como que no se llevaron ese día, y, y luego Teorema, pues me pareció muy parecido a lo de Replik, incluso creo que Stuart le dedicó unas tres, cuatro, o dos, tres estrofas en su tercer round, y aún así creo, a Quesada, pues, a este balcón de acá, y aún así, me pareció que le ganó Teorema, pues, ¿no? Con la mitad del round, o sí, entonces sí creo que, que lo interesante con Stuart sería verlo con alguien, con alguien fuerte realmente, ¿no? O sea, con Quesada, por ejemplo, te parecía buena. Sí, claro, estaría bueno, obviamente, aparte, a, a Quesada, lo conocí, o sea, tuve la fortuna de conocerlo un poquito antes que la, que la mayoría de la gente, pues, porque participó en lo de punto final, y también estuvo en línea 16, y, y por ahí lo, lo topé, este, y desde entonces yo decía como, este vato está, o sea, este güey está, otro pendejo nivel a la verga, está muy cabrón, eh, y, y me, y me encanta verlo como un poco más realizado, pues, ahora que se va a ir a Bushido y así, ¿no? Eh, y estoy seguro que, que va a ser otro paso más, ¿no? La verdad, porque estoy seguro que, que va a ganar su batalla en Bushido, y que, y que va a terminar este, por llegar a, a las ligas que hagan falta, y supongo que eventualmente es Stuart, que se va a dar, se va a dar, por lo que yo le entendía a Stuart, aunque se me hace raro, y tal vez un poquito contradictorio, como que no le interesa esa batalla, pero se me hace raro entonces, que le he dedicado unas cuantas barras, ya, 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 obviamente que a Sara sí le interesa, y por eso se las dedicó, pero pues no sé, está raro, no sé, no sé, eh, a lo mejor y, y para él, el dedicar unas barras no es una muestra de interés, yo estoy acostumbrado a verla así, a lo mejor, a lo mejor el error es mío, este, entonces no sé, pero obviamente me gustaría, antes que un Stuart, que Sara tal vez, eh, manejaría Stuart contra otro freestyler, tal vez, pero, eh, pero un freestyler que sea medianamente bueno en escritas, pues, ¿no? Ahora sí. O sea, un Blond, por ejemplo. Ándale, por ejemplo, un Blond me gustaría, me parecería como más adecuado que un Quesada. Sí. Eh, me parece que sería mejor todavía. Pues Bazoca, ya sabéis, Stuart Blond, de nada por la idea que os hemos dado aquí en este podcast, ya sabéis que me hace a montar. Por eso, ahora, bueno, pasando un poco de Bazoca y de las escritas, íbamos a entrar en otra parte del podcast, escultivamente le estoy preguntando a varios de los invitados y que no sé, no sé si será, si se te ocurrirá algo, eh, pero bueno, los invitados, las cosas que se le han ido ocurriendo han molado. Básicamente, tenemos una nueva sección que se trata de la un popular opinión sobre algo relacionado con el freestyle. Entonces, ¿Cómo no me lo preguntaste antes? Siempre se me olvidan, güey. A ver, dime, dime, ajá. Pues tienes que decir algo de freestyle que sea una, un popular opinión tuya, crees, que la sabes, o sea, algo que, por ponerte un ejemplo de cosas que dijeron, la de Dibook me pareció muy buena, Dibook dijo, ajá, como que, que te prepares, es una rima, que no tiene que ver con que seas punchliner o métrico, sino con la moral de cada uno, o sea, que los, que los tecniceros también se preparan rimas, ¿sabes? Ajá, no mames, claro, obvio, sí, sí, sí. Uy, a la verga, güey. Bueno, a ver, el mejor punto de la historia del freestyle está repleto de rimas preparadas. ¡Wow! Ahora, me pasé de verga, déjame, déjame un poquito, le quito un poquito de tierra al pedo, ¿no? No está repleto, pero tiene muchas preparadas. Pero muchas, cabrón, muchas. O al menos, mira, preparadas en el sentido de, no desde casa, sino desde el banco, que me parece un poco más legal, por así decirlo, ¿no? O, o estas rimas como de, bueno, te la tiro en mi primer minuto, y me la contestas en tu segundo minuto, por ejemplo, ¿no? Que, me parece una estupidez, pero tengo que aclarar que, eso para mí, por ejemplo, no es como, al menos eso último, no es como preparada, pues, pero, eh, va muy en contra de lo que esta, esta, esta secta súper purista de gente, eh, está diciendo como de, no, es que las preparadas, no, y no, ¿por qué no son como en el 2014, 2015? Que, cállate los cinco, hijo de tu puta madre, esas mamadas están llenísimas, de cosas que hoy en día, tú consideras preparadas. He escuchado, como, como te dijo Lobo, he escuchado a mucha gente decir, güey, es que si respondes, es porque, es porque te la estás preparando. No, yo la verdad que sí soy muy, muy hater de eso, o sea, vamos, yo, es estupidísimo, yo da igual lo que diga, porque a mí la gente va a decir, no, pero es que tú, porque eres uno, así que, pero vamos, a mí me parece, o sea, evidentemente, eh, señoras y señores, prepararse un arrimo en tu casa y soltarla, es algo que está mal, es algo que está horrible, es algo que es ilegal, de hecho, según la propia disciplina, eh, pero, eh, yo, pero no, pero yo, no, yo el punto este, al que, al que se está llegando últimamente, sí que me parece que es ya como de, como de, no sé, tío, o sea, ya hemos llegado a un punto en el que prácticamente, si tú estás rapeando, y en tus dos primeras líneas metes relleno, porque en ese momento estás pensando, quiero decir, en la cuarta, eso realmente es preparada, porque ya, ya es que estás pensando, o sea, ese punto ya sí que me parece enfermizo, o sea, gente, evidentemente, para mí, desde que empieza la batalla, desde que te dicen tiempo, cualquier puta cosa que se te ocurra, o pienses ahí, o sea, es que es 100% freestyle, me refiero, porque no sería imbéciles, no valen verga, pero yo he visto mucha gente decir que, por ejemplo, tío, yo qué sé, imagínate, FMS, temáticas, 40 segundos del otro, 40 segundos tuyos, tío, para mí, mientras el otro está rapeando de la temática animales, que tú pienses que vas a decir con animales, eso para mí está bien, y 100% que está bien, el que no me toque los huevos, está buenísimo, porque no, pero justo, o sea, es el tipo de cosas que hacían mucho en el 2000, entre el 2014, 2014, 2015, quién sabe qué tantos, y que nadie decía nada, y que todos lo veíamos como, ah, pues sí, así salió y todo bien, y que ahora, obviamente lo tomas a consideración, pero mucha gente los veo como criticando este pedo, pues, ese asunto de, no, es que hay que ponerle la temática diferente por minuto a cada uno, porque si no, se lo van a pensar en el minuto del otro, pues sí, eso van a ser, y seguramente van a tener ventaja contra el otro, pero va a estar bueno, va a estar bueno, y esos momentos que te daban, que te daba el freestyle en ese momento, bueno, más bien de ese tipo de momentos, estaba repleto esta época doradísima del freestyle, que para mí es entre el 2015, y 2018, 2019, ¿no? más o menos, entonces es eso, la mayoría de las rimas que son como más recordadas por la mayoría de la gente, hoy segurísimo que están preparadas, y no me parece, o sea, bueno, es que, a ver, preparadas en este concepto que te digo, ¿no? Sí, en el concepto que tiene la gente de, sí. Que no se te ocurrió exactamente ahí, se te ocurrió a lo mejor un par de segundos antes, o un par de patrones antes, o así, y no pasa nada, cabrón, y era la mejor época del freestyle, y era cuando más visitas teníamos, ¿sabes cuándo es cuando menos visitas hemos tenido? Ahora, hijos de su purista y asquerosa madre, cuando se ponen de puristas con esa chingadera, porque son mamadas, son mamadas, esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, Lobo es una persona que contesta, o que suele contestar mínimo cinco, ¿no? O mínimo cuatro, ¿no? En las casillas de FMS, y hay gente que considera que es preparárselas, pues, ¿no? Porque, porque, pues, mientras se está diciendo, mientras puta, recién otra vez, de verdad, dame un segundo. Tiene pinta, si no fingías muy bien. Sí, ya sé, porque mientras él está rapeando, eh, perdón, mientras el otro está rapeando, Lobo está pensando, eh, o recordando los estímulos que le está diciendo, y eso ya no es improvisar, me parece estupidísimo, y desafortunadamente tengo que decir que a mí me parece, que eso tiene que ver con Bennett, y no creo que sea culpa de Bennett como tal, pero creo que tiene que ver con Bennett, en el sentido de que Bennett, eh, empezaba como a dar estas declaraciones como de, no, pues es que yo soy así, yo no me pienso nada, y todo bien, ¿no? Ahora, Bennett también contesta varias de los minutos, o sea, como varias en su minuto, del minuto anterior, güey, hace esto que te acabo de decir, pues, digamos, ¿no? Él es así también, y supongo que eso se refiere con que no se piensa nada, vaya, como que no se trae nada desde casa, que, que, que me parece como a tener en cuenta, entonces siento que mucha gente agarró ese tema como de, no me puedo pensar nada, mi mente está así de que en blanco completamente, y es imposible que se me ocurra algo, que eso me parece para empezar mentira completa, ¿no? O sea, incluso si ya sabes contra quién vas, que tú estás en una, en un, en un torneo normal, y pasas de octavos a cuartos, ya sabes contra quién vas, y es imposible que no se te ocurra nada, güey, ¿no? Es imposible, es imposible que no se te ocurra nada ahí, sobre todo si estás acostumbrado a, a, a batallar, eh, entonces creo que este, este, este como, como tema purista, eh, nos ha dejado lleno, o sea, con, con un vergo de raperos bien, eh, que, que, que se dicen como muy raperos, y yo sí rapeo y así, y entre que tienen un flow aburridísimo, y entre que sus recursos también son aburridísimos, entonces termina nada, pues, ¿no? Eh, si quieres, te doy chance de que rellenes, chiquitín, yo no te voy a criticar nada, pero clava algo bueno, algo divertido, dile algo de su cuerpo, es asqueroso, y es divertido, hazme reír, eh, hazme emocionar, lo que tú quieras, güey, lo que tú quieras, pero hazme emocionar, no me digas porque eres más rapero que él, o porque estás desmitiendo, o sea, desmitificando todo su discurso, así, parte por parte, qué puto aburrido la verdad. Bueno, yo hay otra cosa, otra cosa, tío, que odio mucho, que de hecho esto, no sé, tío, es como que, en, lo que digo, en, en este tipo de ambientes, menos de, de élite mainstream, eh, se da como mucho más, tío, que es, las batallas de, mi vida es peor que la tuya, ¿sabes? Uy, 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 eso es una locura, amigo, un montón de rimas, no, pero es que mi padre, mi abuelo, no sé qué, yo he sufrido por mi barrio, todo el rato, y es como, hermano, o sea, insultale, no queremos saber por qué tan mal ha sido tu vida, tío. Sí, 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 eso está muy feo, o sea, acá en México he pasado un poco, eh, como con un tema de, de, eh, te voy a golpear, ¿no? Pero, me parece más lícito el agred, o sea, estás agrediendo de alguna forma, pues, ¿no? Sí. Estás agrediendo de, puta madre, otra vez, ahora sí, de verdad, espera, ahí estoy, estás agrediendo de alguna forma, vaya, mínimo es una batalla, pues, ¿no? No es un concurso de quien está sufriendo más, eso me parece horrible, y eso, eso, es español, eso es español, la verdad, eso es español. Yo vivo en esta ciudad que se llama Monterrey, y que, y yo, yo, yo voy haciendo eventos aquí desde hace muchísimo tiempo, y cada vez dejé de hacer, o sea, cada vez empecé a hacer menos, porque, de verdad, ya a estos MCs como con un, eh, voy a poner el pan en la mesa de mi, de mi, de mi casa, porque mi madre todavía, no sé, tiene dos trabajos, y mira lo difícil que es mi vida, y así a la verga, ¿no? Y todo es así, todo es aburridísimo, cabrón, ¿no? Entonces, eh, es eso, pues, como que, no sé ni siquiera a quién le están tratando de agradar, para, para pretender que eso son las batallas, pues, ¿no? Pero, eh, no sé, o sea, pero, pero la verdad lo veo es necesario, y ni siquiera les estoy diciendo como prepárenselas, ¿no? Porque creo que ya, ya, ya el, el punto de improvisación llegó a un nivel en el que ya no es necesario, tienes a la gente como letra que no se prepara absolutamente nada, y que es delicioso verlo improvisar, ¿no? Pero, eh, pero siempre está confrontando, siempre está batallando, siempre está hablando de, de, de algo que tiene que ver con su rival, ¿no? Eh, entonces, obviamente, para mí, para mí letra es justamente un ejemplo de cómo un perfil justamente de este tipo de rapeo, de super dejarse llevar, de super tal, puede ser genial en una batalla y puede atacar, porque es lo que dices tú, tío, letra, o sea, letra desde que empieza la batea hasta que acaba, eh, no para de, de desacreditar al rival, de atacarle, de insultarle, y, me refiero, con cosas muy variadas, o sea, igual está rapeando ese estilo y se está metiendo con su físico, que puede ser lo más simple que puede sentarte, pero, no sé. y funciona muy bien, y funciona muy bien, y a la gente le va a gustar, y esa es la gente que va a comprar boletos, eso es importante también, esa es la gente, o sea, la gente a la que le gusta este tipo de cosas es la gente que va a comprar boletos, la gente, eh, a la que le quieres agradar, para que digan que eres super rapero y así, esa no te va a comprar ni verga, ni verga te va a comprar, nada, eh, y así hay muchos ejemplos, pues, por ejemplo, ahora hablando de letra en Caribe, eh, en esta batalla de Johnny Yartzi, por ejemplo, que, que Yartzi le dice a Johnny, no sé si la viste, supongo que sí, esto de, no hables de mi mamá porque te rompo los dientes, yo conozco a ese pendejo, a huevo, en ese momento se le ocurrió lo que iba a decir, en ese momento lo supo, en ese momento lo supo, y los, y fue lo primero que soltó, y me valió verga, le puse tres y medio, porque es delicioso, y rimó lo mismo con lo mismo tres veces, me vale verga, estuvo excelente, estuvo delicioso, la gente gritó a muerte, todos los participantes se pararon, fue espectacular, y necesitamos momentos como esos, no necesitamos momentos como estos que están, eh, tratando de, eh, prolificar, bueno, de, ¿cómo se dice? de publicitar o de, o de, multiplicar este, 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 esta pinche secta de, de puristas asquerosos, ¿no? La secta de los puristas asquerosos, me encanta, gente oficialmente no tiene nombre, a partir de ahora, grande Tesla, estoy en su barco. Sí, güey, ese es el punto. Y por cierto, iba un poco de la mano, con lo que te decía Loquillo, pues, ahorita ya no estábamos como para decir, sí, vamos a rapear todos, y todos juntos, y arriba la plaza, no, ahorita, ahorita, ese tipo de pensamiento, me parece que es un poco, el, lo que nos tiene, donde, donde estamos, que es en el punto más bajo del freestyle, desde, desde el 2000, quién sabe cuánto, eh, que es como, sí, y es que la plaza es lo importante, y el, y el escenario, y los emces de escenario que se vayan a la verga, y así, y cuando bajan los emces de escenario a la plaza, les va horrible, porque los de la plaza los, los tratan de una forma súper hostil, y yo lo he visto mil veces, ¿no? Y seguramente tú también, tú, tú, por, por algo, estoy seguro que te gusta rapear, y, y no bajas a la plaza por algo, güey, también, ¿no? Correcto, no, no bajas a la plaza desde, una vez que recuerdo que, que fue de mis primeras veces bajando a la plaza, eh, fue como una cosa así, de verdad, ¿eh? Como, ¿qué haces aquí si tú eres el de Red Bull? ¿Sabes? Una cosa así, algo así. Y la gente estalló, seguramente. Se paró totalmente la ciudad, y ya dije, bueno, o sea, aplaudo, pero no nos volveremos a ver. Y en su momento, estaba como muy clara la división, y lo que pasaba era esto, llegaban a bajar los emces, digamos, de élite, como dicen esos hijos de su putísima madre. Odio esa palabra. Sí, yo también, pero como que ya me acostumbré a usarla, ¿no? Yo, y otra es bienquerista, tío, las dos palabras las odio, las detesto. Que se vayan a la verga, a la verga que se vayan. Pero bueno, lo que pasaba era, este, o sea, un MC, digamos, más establecido, bajaba a la plaza, o iba a la plaza, y pasaba esto que tú dices, ¿no? De que tú, ¿qué haces aquí? Vendido, y la gente, y ni siquiera la gente. Otros participantes de mierda que estaban en esa misma situación asquerosa, güey, y que ahí se van a quedar para siempre. Mira dónde están esos cabrones ahorita, ahorita en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Están viviendo de batallar, o del rap, o de rapear, como ellos dicen? No, cabrón, puta madre. Espérame. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, y después, pero, pero aún así, en ese momento, estaba, o al menos acá en México, no sé si en España también pasaba, pero era muy clara la distinción entre lo que aspiraba a ser un MC normal, y lo que esperaba ser un MC normal, era estos cabrones que se la partieron en el escenario, en las competencias importantes, como Red Bull, o como FMS. Entonces, todo el mundo tenía claro como que, sí, la plaza está chido, pero esos güeyes, están ahí, porque todavía no pueden acceder al escenario, ¿no? Porque todavía no han hecho los méritos suficientes para el escenario, ¿no? Y como que estos güeyes de la plaza, en lugar de subir su nivel, esto me dio la impresión de que pasó en México, ¿no? No estoy seguro. No sé si en otros países, pero en México estoy casi seguro que es lo que pasó. En lugar de subir su nivel y alcanzar más méritos y ganar más cosas, lo que terminó pasando fue que trataron de desmeditar a la gente del escenario, y como llegó el momento en el que se hicieron mayoría, la mayoría empezó a opinar esto, y entonces los escenarios fueron un poco más como demeritados, y el público terminó comprándose ese discurso y ahora piensan que lo de la plaza es importante. Y lo de la plaza es lo que nos tiene aquí, cabrón, ¿no? O sea, incluso para gente de tu generación, tú sabías que lo importante se decidía con el micrófono. O sea, y cuando yo empezaba a ver batallas yo sabía como de, bueno, lo de la plaza definitivamente es súper importante y tienes que estar ahí, tienes que pasar por ahí, pero el punto alto no es en la plaza. Claro, claro, sí. El punto alto es en el micrófono, cabrón. Y eso es lo que... O sea, incluso en mi ciudad, pues, que durante un momento, durante un buen momento y cuando yo llegué, por ejemplo, apenas se juntaban los 16 para un torneo, aún así preferían hacerlo con el micrófono porque así era el pedo, pues, ¿no? Claro. Y querían inmular lo más posible el estar cerca de un escenario grande y gigante, ¿no? Entonces, no sé en qué momento dejó de pasar eso y ahora tienes a estos, pues, como decimos, ¿no? Como súper puristas y así, que estoy casi seguro que ni siquiera ni un evento, por ejemplo, ¿no? Esa gente que nunca ves en eventos y por lo mismo no saben cómo funciona y no han visto de cerca cómo se siente el escenario porque, la neta, ir a una competencia de plaza a mí me encanta. Pero ir a una competencia de escenario, todo es espectacular, güey. Todo es genial, todo lo que hagan. Sí, sí, sí. Está difícil ir a un evento de escenario y que esté aburrido, güey. Y que cambia mucho, o sea, lo de ir a un evento de escenario en vivo es como, yo, por ejemplo, últimamente con FMS no me estaba divirtiendo tanto, no me estaba gustado tanto viendo los directos y así. Y, tío, yo las pocas jornadas de FMS España, por ejemplo, a las que he ido personalmente a verlas en los últimos tiempos, realmente siempre me he pasado bien, ¿sabes? O sea, nunca ha sido que vaya allí y diga, va, vaya, no sé por qué he venido, por qué he hecho este viaje, o por qué tal, realmente me lo pasé bien. O sea, la magia de ver un evento ahí, de escenario de estos guapos, es muy distinto a lo que se ve incluso en streamings y en todo, ¿sabes? Es muy difícil pasártelo mal. O sea, realmente o tiene que ser que salga muy mal todo o que no te gusten los eventos directamente y ya está. Sí, sí, de verdad, de verdad que sí. Y, poquito, antes de lo que ha dicho de Jarzy con Johnny, tío, me ha recordado algo que también parece interesante de lo que está pasando con las bateas y eso, que lo dijo Reverse aquí en Fritols hace poco. Y es el tema de que, o sea, él me dijo, él me dijo como, tío, yo en la batalla con Zaki, por ejemplo, ¿sabes? Como yo le mencioné a lo de la abuela y le mencioné tal, como conscientemente de que él va a una batalla y él tira cosas que sabe que igual el otro te va a meter un golpe brutal, pero eso va a dar show. O sea, creo que últimamente también la gente a las batallas es como que va a intentar ganar, pero diciendo el mínimo de cosas contestables posibles, ¿sabes? Sí, sí, sí. como mucho a ganar, pero poco a que sea bonito. Eso es un poco también. Digo, obviamente también suena bien veras cuando lo digo yo que rara vez me subo a un escenario, pero las veces que me he subido siempre ha sido consciente de lo que determina si lo estoy haciendo bien es el público. Porque muchos en sí se ponen como en un pedo de no, es que no me entendieron. Si no te entendieron es tu culpa, siempre. Como comunicador siempre es tu culpa, siempre, siempre. Si esa gente no entiende tu mensaje de una u otra forma, a lo mejor, porque luego hay gente que dice como no, es que mis rimas son bien acá intelectuales y la verga, ¿no? Si tú no puedes ser que el público entienda lo complejo que eres, entonces no eres tan verga, la neta, no eres tan inteligente, la realidad es esa. El Nito se lo dijo muy bien al Sweet Pain, obviamente Sweet Pain no me parece que entre en esto porque no me parece que Sweet Pain sea como de estos como dobles sentidos acá bien duros, me parece como más directo, pero aplica muy bien para muchos MCs lo que le dijo Nito Sweet Pain, ¿no? Como lo de hacer simple lo complejo y así, ¿no? Sí. Y me parece que tiene más valor, vaya, entonces lo que en su momento y esto que te digo que sentía yo sobre todo lo veía y lo aprendí de cómo me hablaban MCs que se subían a rapear que tenía que ver con el público es el que manda, pues, ¿no? El público es el que manda. Si estás aburriendo al público, Simón, ganaste la batalla pero nadie se acuerda de ti y ahora lo que está pasando es que la gente gana sus batallas y el público no se acuerda de ellos. Sí. ¿No? Ahora, por ejemplo, digo, creo que Red Bull va mucho con este eslogan y me parece excelente, ¿no? Que sea como la alternativa al resto de competencias de que, pues, ellos no te pagan pero la realidad es que la única competencia hoy en día que te puede cambiar la vida es Red Bull. Claro. ¿No? Pero aún así, por todo esto que te acabo de decir, me parece que cada vez es menos probable que eso pase, ¿no? Sí, sí, sí. Que cada vez es menos probable que seas recordado en una competencia por lo mismo, porque van un poco más a eso que a que a como a intentar como cuadrar y hacer que el público se la pase bien. Y lo complicado o lo extraño es que no es como que todas las personas que viven del freestyle sean campeones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, como Cacha o como Metalingüística, por ejemplo, que nunca ganaron una Red Bull y que, bueno, hasta donde sea, pues, viven muy bien del freestyle, pues, ¿no? Entonces, no lo veo como necesario. Obviamente, lo ideal es que ganes también. Claro. Y entiendo también que quieran ganar, pero para mí no debes de soltar ninguna de las dos alternativas, ya sea, o sea, no está peleando una con la otra. No debería estar peleado el hacer que el público se la pase bien con el ganar. A fin de cuentas, eres un MC, eres un maestro de ceremonias. Deberías saber controlar al público. Total. No, a ver, al público creo que nos debemos, aunque es algo que creo que con el tiempo la gente se ha ido como olvidando. Yo siempre he he intentado tener como súper presente y, bueno, espero que la gente lo vaya aplicando un poco más para que esto vuelva a estar un poco más vivo. Bueno, ahora, otra parte del podcast, igual que te he preguntado lo puedo por la opinión, otra cosa que estoy preguntando siempre a la gente, es, a día de hoy, o sea, en este preciso momento, 12 de, bueno, ahí será el día 11, pero bueno, si no puedes saber sobre el futuro, día 12 de abril de 2024, ¿quién es el mejor del mundo? Ahora mismo, en activo, o sea, ¿quién es el mejor de todos? Chuti, 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 que no, digo, lamento decepcionar a mis compatriotas, lamento decepcionar a mis compatriotas porque, pues no sé por qué, la verdad, se me hace bien complicado ya averiguarla, como de dónde viene esto, pero hay un odio irracional hacia chuti desde México, y este, quién sabe por qué sea, la verdad, está difícil saber, pero, pero pues es el mejor, pues, ¿no? Y, y este, y es, o sea, sí, es como lo mejor que hay, así, entiendo que mucha gente, o que haya gente a la que no le guste, sobre todo porque tiene cosas que antagonizan completamente con el personaje asesino, entonces entiendo que a muchos mexicanos, pues no les guste porque, porque, pues por como somos acá también, ¿no? Y, y este, y también entiendo, pues como lo ven después de como ese feudo o ese, esa rivalidad que tuvo con Mau, sobre todo desde la Inter, pero, aún así, no sé, o sea, el nivel de cosas que hace, el nivel de cosas que puede hacer y demás, me parece, me parece espectacular, me parece que es el punto más alto de, del freestyle competitivo, eh, por ese lado, pues, ¿no? Y, y a la gente se le olvida también, ¿no? Porque, porque luego mucha gente mete a Chuty en este tema como de formateros y así, pero la realidad es que él ha entendido muy bien y, y, y le ha costado también el cómo realizar lo que a él le gusta, que en este caso, pues es el, el tema de, bueno, lo que yo interpreto que a él le gusta es de sí mismo, pues, es el tema de, pues, como los dobles sentidos, los, los, los duros literarios y demás cuestiones y es, es buenísimo en eso, es probablemente el mejor en eso, ¿no? Entonces, él, él sabe cómo, cómo vender este tipo de cosas, sabe cómo hacer que funcionen y sabe dar show con eso, lo cual la mayoría de la gente y de los formateros que, de los que hablamos, este, durante todo el podcast, pues no saben y es algo que les falta, pues, ¿no? Y que ni siquiera estos güeyes que se dicen raperos y que son los que rapean de verdad en las balas de freestyle tampoco saben hacerlo a la verga. Y que después también creo que él en ese sentido ha sido como un poco bastante adelantado todo el rato de que, no sé, me refiero. Creo que, aunque después como que el mood de muchos dobles sentidos y todo eso se pusiese como un poco pesado y empezase a hacerlo mucha gente, creo que el que más se empezó a hacerlos antes de que nadie lo hiciese fue él siendo como un poco un adelantado a la época, ¿sabes? Y creo que eso también marca mucho la diferencia de que no es lo mismo una corriente la que todo el mundo esté jugando a lo mismo y hagas tal a que tú realmente en un momento en el que casi nadie está jugando así tú te pongas tryhard y lo hagas, ¿sabes? Y después que también, por ejemplo, creo que hay una cosa, dos cosas importantes. La primera es que él tiene un personaje, tiene su magia, tiene sus cosas que es algo que hace que juegues a lo que juegues y no suenes robotizado, por así decirlo. Y después también que él personaliza mucho o sea, él igual te mete un doble sentido buenísimo en un Easy Mode pero te lo personaliza casi siempre, ¿sabes? Que eso también creo que es importante. Eso tiene mucho medio también y justo es a lo que me refiero también un poco con el saber vender y cómo atacar y cómo utilizar tus recursos para eso porque la otra vez escuché a cierta persona como decir que entendía como raro que la gente viera a Chuty como el precurso al doble tempo y yo le decía pues que sí es que que parece que no porque ahora todo el mundo lo hace pero este pedo de mira que porque sabes que yo vengo en el estilo y así y luego clavar una última eso ahora todo el mundo lo hace y ya todo el mundo lo tiene bien dominado pero el primero que lo hizo fue Chuty por ejemplo el primer que lo hizo fue Chuty y ya después toda la gente lo empezó a hacer porque sabía que esa fórmula funcionaba pero sacar esa fórmula desde cero es un meritazo es un meritazo y así tiene varias cosas también que la gente no lo reconoce también y es extraño y es complicado porque tienes que volverte el mejor en tu propio juego antes de que la gente aprenda a jugarlo entonces es injusto para él porque no es porque no es lo mismo digamos no es lo mismo o sea más bien yo como jurado pues le tengo que calificar el ejemplo de lo que te acabo de hacer a X que a Chuty por ejemplo pero es injusto para él porque lo está inventando y eso no lo puedo poner no lo puedo poner en mis planillas de juego entonces si termina siendo injusto para él pero pues desafortunadamente es como digamos que se podrá decir como el pues la desventaja del 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 precursor ¿no? pero de que es un precursor en muchas cosas y de que hoy en día me parece que por ejemplo yo consideraría antes que hiciera te digo una cosa no solamente es la desventaja de que no puedas premiarle por ser el precursor sino que encima cuando al precursor alguien le juega por primera vez con esa técnica que hace él se le valora más porque impresiona más que estés jugándole su carta al precursor ¿sabes? sí, 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 sí es cierto es eso es eso justamente y y bueno eso para mí me parece como el mejor por este tema de ¿cómo decirlo? yo considero que digamos el MC que en un terreno completamente neutro incluso sin público si quieres con un formato estándar o en casi cualquier formato que más le podría ganar a cualquier otra cantidad de MCs pues es él o sea que en un formato estándar me parece invencible bueno pues sí no es invencible pero en la mayoría de las veces que sería que sería ganador en una batalla contra casi cualquier otro competidor por eso lo considero el mejor actualmente y pues regresando como a su contexto histórico pues creo que es complicado también un ejemplo de lo que dijiste pues fue cuando cuando BTA empezó como a hacer doble tempo frente a él en el 2015 creo y aún así 16 sí verdad bueno en el 16 Chuty empieza con esto de porque sabes que vengo tortilla y obviamente no así esto lo estoy diciendo yo y luego BTA le sigue el juego y luego Chuty le sigue el juego y luego y así se van como una ronda o dos completas y cuando yo vi eso para mí fue espectacular fue como wow pero en ese momento pues no me puse a pensar como seguidor como fan que obviamente el mérito número uno es de Chuty porque no es lo mismo copiarlo que hacerlo claro y como concepto incluso el tema de cómo llevar ese tipo de batallas ahí también fue precursor pues no sé si si lo hemos hablado o qué pero después de esa batalla empezó a ser costumbre que si uno hacía doble tempo el otro también lo hacía y luego empezaba terminaba haciendo como una garra de eh eh porque sabes que te mato y lo eh eh y así y así era pues y así se la llevaban y durante un buen momento funcionó y llegó un punto en el que era de cállate los chicos ya 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 y eso eso terminó como en muy buenas batallas de hecho Chuty tiene una batalla que a mí me gusta mucho que siento que no se habla mucho de ella que fue contra Teorema en la God Level que que gana Skonen en el 2018 me parece esa esa batalla es espectacular me encanta esa batalla y está llena de puras cosas como de porque sabes que yo me aprovechando en el momento que a este vato yo lo mato sabes que yo vengo y mato al novato y el Teorema otra vez mira que seguro y así y es espectacular y en su momento fue genial ahora que la hagan pues ya es como qué asco también es que después creo que las cosas esto muchas veces la gente no se da cuenta pero las cosas creo que hay que valorarlas por su contexto sabes de que no podéis valorar una batalla de 2017 por el criterio de 2024 o sea las cosas cambian y hay que valorarlas como son y es como que no sé con eso creo que no es que hacer eso y que ese tipo de tiempos y que ese tipo de cosas sea una basura y sea lo peor que le ha pasado el freestyle sino que se vuelven mal cuando llega un punto en el que absolutamente todo el mundo abusa de eso sabes pero al principio y cuando lo hace cierta gente y en ciertas ocasiones estaba guapísimo que es lo que pasa que al final todos veían que estaba guapo lo copian y llega un momento en el que toda la batea son y ahí ya es una mierda entonces claro sí y es de verdad a lo mejor la gente no lo dimensiona pero no es igual de difícil inventar una técnica que copiarla para nada para nada para nada para nada o sea la gran mayoría de nosotros que incluso y me incluyo ahí como persona que medio sabe improvisar desde estos niveles estoy diciendo más o menos sabes el doble tempo rápido tiene que ver con una influencia directa o indirecta de Chuty por ejemplo y y sabemos como que se puede y que y que funciona bien por gente como él ay wey se me acabó espérame tengo que hacer un disclaimer con otros ahora se me acabó la batería entonces déjame cambiar vale 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 no te preocupes no te preocupes y claro bueno entonces eso o sea entiendo que el vi lo hizo así pues y funcionaba excelente pero Chuty lo hizo de forma como para que todo el mundo lo entendiera pues no porque cuando el vi hacía este tipo de doble tempo nadie le entendía nada esa es la realidad absolutamente nadie es imposible que alguien me transcriba que dice en su batalla contra Adrián imposible claro pero eso era lo impresionante a todo el mundo le gustaba y todo bien con eso no es ninguna crítica hacia eso pero Chuty lo llevó a otro nivel y agarraba esa parte de nadie entiende lo que estoy diciendo pero sigue siendo impresionante porque realmente estoy improvisando algo claro y aparte hago algo efectivo que es clavarla de esta forma eso está bien cabrón y obviamente hay otras cosas como más pues como gente como Tata con su consumidor contra el toque como el mismo el vi pero la realidad es que para establecer una forma continua y bien hecho dentro de la escena competitiva de freestyle definitivamente Chuty eso fue lo que pasó y con esto el doble tiempo que acabas de decir me pasa también como por poner un ejemplo esto me lleva mucho al punto de que no hay recursos malos sino que hay recursos como mal utilizados por ejemplo el tema de las rimas recicladas ahora mismo tienen una imagen totalmente nefasta y super negativa y horrible pero realmente yo al menos las primeras batallas en las que vi alguna rima reciclada que he hecho por ejemplo uno de los que empezó a tirar alguna recuerdo que me hago en su momento por ejemplo hubo un par de batallas que no se hacían nunca y tiró un par que creo que le quedaban como guapísimas ¿sabes? al principio me parece que bien utilizadas y en una batalla de calamuchas y en un contexto que realmente llamaba a esa rima eran geniales y podían decidir una batalla el problema está en lo que decimos siempre que no es que las rimas recicladas como tal sean lo más tóxico que existe en el freestyle sino que si todo el mundo nos ponemos a tirar 800 rimas recicladas en cada batalla las mismas recicladas encima sin parar porque sabemos que se gritan pues al final se vuelven horribles yo de hecho ahí por ejemplo tengo bastante culpa de que yo recuerdo que era una locura o sea yo vi que ese bug funcionaba y en todas las batallas era el doble tempo y el doble de huevos así que el flow o sea sí, sí, sí recuerdo que hubo una exhibición no estoy seguro si entre o sea sé que estaba Hander y alguien más no me acuerdo si era BTA que de verdad hicieron como una ronda completa o sea en esta época en la que todos los fines de semana había por lo menos unas 4 batallas de exhibición en diferentes partes del mundo qué tiempo y esa a mí me gustaba la verdad en ese momento no sabía que eventualmente se iba a acabar por la saturación de lo mismo y que ya llegó un punto en el que ya no puedes poner nadie con nadie pero como que se aventaron una ronda completa de puras recicladas y sí fue como que ok ya ya llegamos al punto más alto pero sí y hasta la fecha supongo que siguen quedando bien o sea como cuando para mí quedan bien cuando se lo sacas en cara a tu rival pues justo como decías ahorita el ejemplo perfecto para mí es cuando en el 2016 Teorema le dice esta rima de mejor batalla viene hoy ya eres como niñita asesino y luego en la AA poco tiempo después creo que en el 17 justamente Teorema como que empieza a decir como de qué ya te estás quejando o algo así o necesitas que cada quien sabe qué y Asesino se le regresa y dice mejor batalla y eso fue espectacular y como una verdadera perra así funciona muy bien pues no pero pues obviamente hay que saber cuándo y cómo calarlas por ahí bueno después de momentos legendarios a mí me flipa por ejemplo en la batalla de Raptor con Asesino en la final de Red Bull en México cuando Raptor le recicla a Asesino la rima que le dijo Arcano y o sea la que le dijo el Arcano y Asesino le responde reciclando la que Arcano le respondió a él espectacular espectacular es impresionante pero pues obviamente hay formas de hacerlo hay formas efectivas de hacerlo exacto y eso mismo hay formas que para mí incluso pues por por lo que implican dentro de todo para mí funcionan muy bien en una hipotética como planilla de jueceo ¿no? claro oye ahora ahora acabamos de jueceo tú como como juez de de FMS que yo nunca he tenido esa gran responsabilidad no es para tú recuerdas por curiosidad simplemente ¿recuerdas algunas rimas a las que les hayas puesto un 4? uy bueno a la de hablando de recicladas a la de no mames te la quediste de Mau a RC le puse un 4 hay una en la jornada 2 de la primera temporada de FMS México que se dio en Torreón que fue entre Potencia y Joiker y Joiker le dice algo a Potencia como no me acuerdo ni que como de te la clavo en la costilla y este y Potencia hace un 4 completo de eso y termina y termina con una espectacularidad así de que ¿qué te pasa? estás imbécil o qué no me acuerdo si en esa temporada puse uno algún 4 puede ser ah sí Chang le dice algo a Stigma no me acuerdo exactamente en la temporada en la temporada en la jornada 1 en Tijuana no me acuerdo exactamente qué le dice pero termina armando un 8 perfecto pues no me acuerdo exactamente qué le dice la verdad pero yo trato mucho de valorar ese tipo de cosas y me parece que es complicado valorar un 8 bien construido en dos casillas ¿me explico? sí entonces lo que hago es lo que hice en ese momento pues fue ponerle un 1 un 1.5 en la primera y un 4 en la segunda y me pareció o sea porque pon tú que la suma de todo me parecía básicamente eso y este y eso después fui jueves en FMS Caribe y no me acuerdo si puse un 4 la verdad ojo te diré que mis puntuaciones de FMS Caribe o sea no voy a comparar mejor pero mis puntuaciones en FMS Caribe eran como súper altas de que todo lo que estoy viendo es espectacular a la verga al menos en la primera jornada de las dos que se hicieron en Panamá creo que ahí fui juez creo que ah ya sé a Saki le puse un 4 que fue con esta rima de Carlos de le estaba contando Carlos el que le hice a reverse creo no me acuerdo bien fue impresionante y no me acuerdo si a Letra también hubo una en la réplica contra Meta clava 2 en un 4 y que fue como muy no me acuerdo cual fue la de deberías estar aquí pero reemplazando a Meta a Meta y luego termina diciendo otra cosa no me acuerdo pero el claveo tiene nombre y se llama Letra o algo así esa está muy buena no me acuerdo si fue la que le puse 4 puede ser la verdad perfectamente podría ser la siguiente la siguiente grita y dice chúbame la verga y aguanta la presión está muy buena pues porque justo le estaba diciendo lo de que ponte pilas y así espectacular todo bien con FMS Caribe y también a la de yo tuve la fortuna de ser juez en el 20 estigma y le puse un 4 a esta de las barras de Javier y el Javier en las barras bla 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 no sé y esa está buena también y no me acuerdo si en la no estoy seguro si la de Neymar le puso un 4 a la de Mau no estoy seguro la verdad en este momento se lo pondría no sé si en ese momento a lo mejor era más mamador y más pretencioso y imbécil y no se lo puse pero me parece 4 la verdad y alguna dime dime alguna que recuerdes que no le pusieses un 4 y que te arrepientas o sea que viéndola después digas no ahí sí tuve que poner un 4 fíjate que luego le dice una al Dante de una enfermedad que tuvo el Dante o algo así de su riñón o no me acuerdo qué y termina con ¿por qué no? ah ¿por qué no te moriste y seguiste el plan de tu dios? exacto esa está espectacular ¿qué le pasa? está enfermo ese imbécil esa está muy buena creo que esa creo que le puse un 3 3 y Mary y no sé por qué no le puse el 4 la verdad bueno lobo estepario ya sabes a quién te reclamar si no te salen las cosas que fallé aquel juez más mamador si soy sí soy una disculpa maestro eres el mejor te lo usa el lobito ok pues bueno interesante aprender sobre cómo funciona la mente de un juez de FMS más o menos de lo que me acuerdo pues también si me has preguntado antes igual y me hubiera dado el tiempo de recopilarlas bien para decírtelas pero no me acuerdo pero entonces no sería freestyle no pero no importa de verdad aquí solamente gente aquí solamente valen las respuestas que pienses durante el podcast en el momento ya no es free tag ya es preparado claro 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 tiene razón prueba todos prueba todos ok que barbaridad bueno bonito oye pasando ya de todos estos temas yendo un poco a vosotros tío que tal que tal que tal estáis con yo tv que tal tú el johnny el gonfo sigue con vosotros si todavía sigue todavía le podemos dar de comer en este momento no vamos mal la verdad no es obviamente no es el mejor momento puesto que pues no hay nada no hay nada estamos como dije escarbando entre las paredes de nuestro propio estómago para comer pero pero no está mal o sea las primeras temporadas suros habrás como que hablar de contenido las primeras los primeros meses del año suelen ser complicados porque pues no hay temas de que hablar no hay no sé de verdad no hay mucho de que decir ni nada entonces está complicado como sacar de algo pero hemos medio sabido mantenernos también empezamos a a implementar como nuevas secciones hicimos una que le pusimos modo chisme que hablamos como de temas de actualidad nada de freestyle y la tenemos como para gente que tenga la membresía de nuestro canal y luego también que otra cosa ah bueno estamos haciendo esa sección que de hecho ahorita que acaba de grabar contigo vamos a empezar a grabarla que se llama cinefeca que hablamos de películas directamente estaría bueno que si llegas a venir hiciéramos uno de esos estaría bueno para enseñarte un poquito de cine porque se ve que allá en España como que lo ven de otra forma que hubiera este viste lo que te mandé por insta y lo vi y no o sea en el español no encontré ninguna diferencia la verdad pero lo que te puedo decir pero está bien a lo mejor la gente de aquí de Free Talks no lo sabe pero el force cree que el doblaje español está bueno el doblaje español burlémonos todos de él es que me dicen que el porcentaje mayoritario de Free Talks no son españoles pero bueno pido a los españoles que me defiendan por favor de este sucio dirías tú que vivo a España entonces va excelente no pues bueno me apunto me apunto y tío que guay que estéis en o sea más allá de hacer cosas de Free Batallas que evidentemente es la temática principal pero es que guay también que estéis probando cosas nuevas y charlando un poco también con la banda otros temas que muchas veces nos olvidamos pero en la vida hay más cosas aparte de nuestro queridísimo freestyle o sea y ahora que se está muriendo pues la realidad es que hay que buscarle por otro lado no vaya a ser que se termine de morir y tengamos que buscar un trabajo de verdad que miedo estaría guapo que paséis a hacer un canal como super top pero otra disciplina rollo de fines y que tengáis haters del mundo del cine que haya youtubers que os llamen bienquedistas del cine cosas así no es que solamente solamente les gustan las películas mainstream no las películas under de verdad así de seguro que hay en todos lados hay mamadores e imbéciles que locura hay que ver que pedo oye ¿tú por qué dejaste de hacer streams? pues a ver realmente primero que todo fue porque en la última temporada tampoco se me ocurrían como muchas o sea yo es que voy un poco por épocas de que es como que ahorro energías después me da una temporada o sea vídeos siempre subo vídeos no para nunca porque digo de ellos gente sorpresa pero los streams es como que voy ahorrando energía después me he pegado una época en la que igual estoy tres meses en los que hago directo todos los días y después me llega una época como dibernación en la que necesito reponer energía para la próxima temporada de streams y ya los últimos días me pasaba que no había mucho contenido había pasado ya la inter de Red Bull toda la cosa así no había mucho que hablar y ya has visto todas las rutinas de Franco Escamilla y así ¿cómo? y ya has visto todas las rutinas de Franco Escamilla claro, claro ya no me quedaban más vídeos mexicanos por ver ya era triste entonces bueno ahora estoy descansando hasta que pues se vaya creando contenido y ya después pues tendré otros tres meses por ahí de actividad además que no ahora estoy como muy también en medio en el mood de Red Bull y tal del mes que viene así que ¿cuándo compites tú? 18 de mayo Madrid yo gente simplemente diré una cosa y es que mi boca estará cerrada hasta el día 19 de mayo porque no soy imbécil pero puede que el 19 de mayo hable quiero que veáis lo que va a pasar yo trabajo trabajo en silencio el hype más hiper claro oye pero y supongo que te estás practicando muy bien ¿crees que esta vez si te dejen ganar? oye para mí a ti se te pasaron de verga bien duro con este tema güey porque creo que llegó como al punto de cinismo más grande del mundo que fue que alguien que al menos en mi impresión no estoy seguro si es tú sabrás más que alguien que forma parte como de este séquito de puristas asquerosos esta séquito de puristas asquerosos te ganó tirándote de que te ganó con preparadas tirándote de que las preparas tú tienes que decir que nada porque sé que eres un gran tipo pero yo desde acá desde México desde mi trinchera lo digo se te pasaron de verga bien duro les valió verga que triste quiero pensar que con eso ya pensarán que tu deuda está saldada ¿sabes? no no creo yo honestamente creo que conmigo las deudas nunca se saldan pero pero bueno estoy tranquilo o sea vamos yo lo del año pasado honestamente no sé si se me hizo raro un poco todo pero bueno no sé pero bueno sea como sea este año voy a intentar ir con o sea el año pasó igual a pesar de la situación y de todo sí que considero que igualmente no fui como todo lo el año pasado creo que me apunté un poco por apuntarme realmente es como que no iba a participar llegaron los últimos días y dije va y si me apunto y me apunté pero fue un poco no fue ningún razonamiento muy lógico ni nada esta vez si lo hiciste más acá si si esta no existía ya te digo el 19 de mayo hablaremos porque es que no apetece tampoco ponerme aquí tal y después perder en primera ronda y hacer el ridículo nunca es algo sí claro pero bueno en el caso de que el plan vaya bien pues estás emocionado bien correcto así que bueno esperamos que tal así que ahí te estaremos viendo el próximo campeón mundial aquí lo tenéis cada país los españoles dirán que represento España los mexicanos dirán que represento México todos lucharán por el nuevo campeón mundial no bien hecho oye las hicieron 16 las regionales no en tu dios sí me parece una buena decisión eso por cierto completamente el año pasado duraban más dos emparejamientos el sorteo de emparejamientos que la competencia no horrible además que creo y no lo digo solo porque pasase a mí pero sí que creo que es un poco medio injusto y feo estas batallas que había de 16avos que eran como una batalla de dos minutos en la que rimabas tres cosas y se acababa o sea mi participación fue así mi participación fue llegar ronda libre de 4x4 dos minutos y a tu puta casa o sea fue así ahora por lo menos no sé cuál es el formato pero estoy seguro de que me va a dar tiempo a entender que estoy en una competición y no sé y me gustaría que bueno espero que que la primera ronda por ejemplo pues pongan ahí alguna tematiquilla y tal para abrir no sé cosas así ajas bien a ver si es cierto bien bien ahí muy bien en México no hay regionales ¿no? no no hay regionales en México no sé por qué no sé por qué esto ya supongo que lo he hablado con la suficiente gente y nadie me sabe la respuesta entonces no sé igual siempre le digo a la gente sobre todo porque tu podcast es de españoles y así ¿no? lo ven sobre todo españoles pero le digo a la gente que la gente manda la gente manda si ustedes de verdad piden regionales se les va a dar pero tienen que pedirlas de verdad pero sí de momento pues la realidad es que no no habido regional pero igual o sea es como que en México y en el resto es que por ejemplo en España yo sé que siempre ha habido como la cultura está de regionales pero porque me refiero 2013 antes del parón también pero bueno antes del parón sí, sí, claro pero por ejemplo de lo que más recuerdo 2013 regionales 14, 15, 16, 17, 18, 19 el primer año que no hubo regionales fue 2020 porque había una pandemia y aún así se hizo la cosa esta rara de los enfrentamientos que hicieron creo que en todos los países de la clasificación ah, claro es cierto no, eso fue en 2021 en 2020 fue directo a la nacional ok bueno pues quitando 20 y 21 que fueron años de pandemia rara igual hicieron un Seifer raro ¿no? hicieron como una última oportunidad rara no, hicieron como una clasificación yo es que sabes yo era tercero de España entonces yo ya estaba directo ¿sabes? sí, claro tú no tienes que preocuparte por eso tú tienes que preocuparte por matar al Bota ¿no? ¿a quién te mató? ¿a quién mataste? maté a Bibi y me mató Tirpa en cuartos ahí se acabó mi racha de tres poderes consecutivos triste chaval y aún así caí en la réplica les costó sacarme de ese sí, todo bien la verdad pero sí en España desde que desde que pues yo veo batallas hay regionales pues ¿no? desde el 2006 hay regionales o sea el Raiden llegó a llegó a ganar después una una regional vaya ¿no? claro pero por eso digo que allí en la nacionalidad allí es como que es bastante más común que hagan años sin regionales ¿no? no sé por qué o sea acá en México solo ha habido regionales cuando hay internacional en el 17 en el 2008 y en el 2022 no sé por qué no han querido hacer eso para mí las clasificatorias hasta me gusta un poco más que las regionales la verdad pero también entiendo que es complicado y este o sea yo creo que haya regionales de Red Bull creo que es algo que favorece a que salgan nuevas caras y a desarrollar nuevo talento que es importantísimo porque si no hay nuevas caras no hay futuro y sí creo que igual la contra que tienen es que también penalizan que se presenten gente más conocida ¿sabes? porque yo que sé yo por ejemplo yo este año a pesar de que como te digo tengo un razonamiento muy distinto del año pasado pero yo tenía mis dudas de si participar si solamente hubiese nacional directa en España yo no hubiese tenido ni dudas yo 100% me habría presentado sin pensarlo siquiera y sé de o sea estoy seguro de que hay freestylers que si solo hubiese nacional se hubiesen presentado seguro en España por ejemplo ok ya tiene sentido si acá en México supongo que funciona igual o sea bueno funcionaría igual si tuvimos regionales pero sí ojalá que regionales los siguientes años no sé por qué no en Colombia también no sé por qué no hicieron este año también en general no sé está raro está raro no sé bueno veremos qué onda con este freestyle en 2024 y bueno nada para ir acabando te voy a hacer la pregunta clásica que creo que ya respondiste la otra vez pero bueno igualmente lo puedes actualizar que es que siempre pregunta a todo el mundo el top 5 de freestylers creo que lo diste pero bueno te pregunto para que puedas dar una respuesta distinta te pregunto 2-5 de freestylers a día de hoy o sea a día de hoy sí bueno pero tiene que ser o sea pero es el general o de los que considero hoy activos a ver lo puedes organizar un poco como quieras pero tienes que dar tanto de freestyle libre como de batallas ya pues es que obviamente va a ser muy parecido ¿no? este bueno de batallas para mí es asesino chuty escone arcano bennet probablemente ok después revisaré tu otro top para ver si hay alguna posición cambiada pues para que la gente vea como como has degradado algún freestyle que antes era bueno y ahora no sí seguramente alguien habré quitado y ¿quién más? bueno y luego ya en freestyle libre acapella sigue siendo mi number one código también está por ahí ¿quién más mencioné? cabrón chingada madre está bien difícil a ver bueno no sé voy a enseñar los que me ocurren bueno Tata se me hace impresionante haciendo freestyle no voy a mencionar acro porque siempre lo mencionan aquí entonces para mí es el top pero como lo menciona mucho ya no voy a tratar de dar una respuesta diferente porque al menos a mí cuando yo veo tops de diferente gente es como ok ya sé que este voy va a estar pero prefería si ya sé que este voy que lo considero bueno pues preferiría que gastara su puesto en otra cosa entonces mira por ir a otro lugar a de España bueno es que España no hace un freestyle verdad no se crean bueno enciclopedia cabrón que pedo con enciclopedia no sé si lo mencioné la última vez que que venimos para acá pero es impresionante o sea lo o sea lo ya ya probablemente pasamos un año no sé que lo invitamos la última vez y le pusimos diferentes tipos de beats para que improvisara y es impresionante le pusimos un beat de bachata y sacó una canción es delicioso está muy fuerte el ramcés muy bueno está fuerte está fuerte y bueno quien más el buen ramcés voy a tratar de irme a otro país bueno Jace para cerrar con gente que yo he visto improvisar o sea de todos los que te mencioné lo único que no he visto improvisar es a capela pero yo conocí a capela no por ver sus batallas sino por ver sus feistals en calle por ejemplo entonces pues eso de lo de a capela tío tengo una duda que he tenido durante mucho tiempo aunque me imagino por donde viene pero había doy ya no porque ya no sabía tanto del tema pero recuerdo que hace unos años siempre que alguien hablaba del mau y querían darle como un contra argumento sobre por qué mau no era bueno le decían mucho el rollo de no pero a capela es el padre asesino eso todo viene por la batalla de gold level o sea fue a raíz de eso todo sí 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 la gente quiso meter ahí lo de línea 16 pero pues no o sea cualquiera que ve esa batalla de verdad el propio a capela en el podcast dijo que esa batalla no la ganó o sea ah sí claro sí 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 o sea no pero me flipa me flipa que creo que en ese vídeo que subí el comentario con más likes es uno que pone como como a capela dice que no ganó pero por humilde pero sí ganó claro siempre suena así siempre saben más que el protagonista ¿no? a huevo sí sí pues eso pero pues sí fue por eso vaya y le funcionó muy caro porque también es de los pocos MCs que pueden decir que que tienen en porcentaje ¿cómo se dice? en el marcador positivo a asesino vaya ¿no? o sea están haz de cuenta en la historia del freestyle están a capela y skipper ¿no? o sea básicamente wow skipper también es verdad skipper le llevó uno cero ¿no? sí le llevó uno cero al mago ¿solo ellos dos? bueno debe haber más pero según yo según yo por ahí va a ver déjame pensar tirpa bueno tirpa robledo claro también sí pero ellos no van a presiones españoles ¿no? pero sí 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 como no hay un par más hay un par más pero digamos que la lista evidentemente es poca ¿no? sí 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 hostia no voy a poder nunca pensar eso y por ejemplo a Chuty ¿quién le llevará un marcador positivo? Jenki One ¿no? bueno Johnny no Jenki no porque Chuty le ganó a Jenki en la FP o algo así Johnny le lleva Johnny le lleva dos cero en digamos en torneos oficiales pues y no en exhibiciones Johnny le lleva dos cero bueno el mago obviamente ¿con quién más perdió? también pierde poco el cabrón sí claro pues sí ese es el tema con Scone sé que Scone le ganó pero creo que Chuty le ganó más Chuty le ganó más seguro sí Gassir ¿no lo ha agarrado positivo? creo que no o sea creo que lo lleva igual empatado no pero Chuty Chuty le ganó a Gassir en una USN no en dos USN de hecho ok y en Supremacía Internacional ah ok sí 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 y no sé si habrá alguna más pero en esas en esas tres probablemente o si le ganó en dos USN en FMS Internacional también ah claro ahí está sí 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 eh ¿quién más? pues nadie más ¿no? con Chuty está complicado de verdad hostia sí eh sí ¿no? pues el mago y ellos todo bien la verdad interesante ok bueno nada pues me ha parecido una buena reflexión para cerrar el podcast ponernos a pensar en qué tal los marcadores de Chuty así ¿no? eso lamentablemente me ha llevado a pensar en mis marcadores y me he dado cuenta de que en mi caso pues no es así hay más gente que me lleva un marcador positivo pero bueno no pasa nada porque a partir del 18 de mayo se arreglará a partir de ahora contaré contaré mis marcadores solamente a partir del 18 de mayo es una carrera nueva así que ojalá que ganes ojalá que ganes tú todavía entendías este pedo del show y así chinga de mayo ojalá que ganes el otro día me paró a pensar una cosa que es una locura y es que llevo sin ganar una batalla dos años claro también es verdad que en dos años solo he tenido una batalla bueno pero bueno no sé la exhibición que tuviste con el sasco no la votaron no entonces nada esa no cuenta por eso o sea mi única batalla del año pasado o sea tuve alguna exhibición pero mi única batalla competitiva fue la de 16avos y la perdí y mi anterior batalla esa fue la nacional en la que perdí con BTA en octavos y la anterior ya fue la regional que ahí sí que fue mi última victoria así que bueno esperemos que este año robamos esta sequía así que nada lo siento hermano me traigo otra vez pero era para que quede bien el cierre había que naturalizarlo con el resto del podcast bien hecho hermano sí la verdad sí está bien está bien la verdad es que seguramente tampoco hay mucha gente que por ejemplo o sea lo más creo que raro contigo es que tienes a marcadores o sea a gente que tiene cómo decirlo o sea a ver cómo lo digo como MCs que muy poca gente tiene en su historial por ejemplo tú has boteado con Woz ¿no? y boteaste con Woz y con Cache al mismo día y con Asesino y con Rap del mismo día pendejada es verdad pero bien sí sí ojo es verdad que tengo ahí bueno y con Woz tengo buenos marcadores bueno con Woz tengo un 2-1 de hecho me acuerdo que Woz me lo dijo ¿le ganaste a Woz? bueno a ver claro es que depende de si eso cuenta o no ¿en grupo o qué? fue la réplica ah claro tú le ganaste a ver es que fue uno para uno pero era una batalla en grupo entonces cuenta o no cuenta como marcador y era una batalla en grupo ¿no? era Woz contra 4000 mexicanos y tú ¿no? o sea básicamente eran la verdad es que es la victoria más injusta que tengo realmente era muy difícil pero es que hombre ahí tú entendiste perfectamente lo que había que hacer pues era como ah bueno si le aplazo este botón que dice falso campeón la gente grita mágicamente entonces todo funcionó así yo me acuerdo yo me acuerdo que en esa réplica hay un momento hasta que le digo como le recicla esta la diferencia entre este país y el tuyo pero sin ningún tipo de sentido o sea simplemente como porque se sabe porque y se para y se para la batalla y antes de que terminara la gente ya lo estaba gritando pero fue vamos esa sí que es de estas vergüenzas que digo fue como mira si pulso este botón sé que va a pararse la batalla y entonces lo pulso sí 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 pues sí no si cuenta cuenta claro pues sí bueno pues entonces la contamos si de hecho el propio Woz tío me acuerdo que ese día o a los dos días o algo así que estábamos como en la típica convivencia de freestyle me acuerdo que se me acercó estábamos como charlando mucha gente y no sé si salió el tema de nuestra batalla o algo así y se me acercó y me dijo como eh pero vamos dos a uno que yo te gané dos veces así que él confirmó que cuenta esa victoria gente 2-1 así que épico y con el mau llevo un 1-0 realmente y nos enfrentamos dos veces porque hubo una que en la réplica de gold level individual en la que me quité la camiseta me sacó réplica con lo cual no me logró vencer ese día me sacó réplica me sacó réplica pero no puede ser que le sacó por réplica después ya Wolves con Chuty perdió Wolves no fue capaz realmente pero bueno yo hice todo lo que pude algo bien todo bien nada mal bueno pues nada amigo muchas gracias por haberte pasado ¿hay algo que quieras comentar que se me haya podido pasar alguna cosa? el 12 de mayo tenemos el siguiente Flowmaster un poco más pequeña la edición pero sí va a haber mucha gente muy muy buena del país y tal vez un invitado extranjero entonces no se lo pierdan allá en Ciudad Juárez Chihuahua en el Parque Central 12 de mayo no se lo pueden perder no sabía no sabía que volvía Flowmaster vais a volver a hacer los directos vendiendo las bueno haciéndolo de las entradas esta vez fíjate porque somos altruistas filántropos y hip hoppers es gratis así que no hay excusa la verdad es gratis es gratis completamente allá en Ciudad Juárez mi ciudad natal entonces vayan y cáiganle en el Parque Central 12 de mayo manténganse pendientes en nuestras redes en nuestro canal para que vean donde bueno toda la información que el play lo sacamos prácticamente en estos días ok pues gente ya sabéis no estaba al tanto la verdad pero me alegra mucho que vuelva Flowmaster la gran competición la próxima competición que ganará los premios de los awards a mejor competición del año junto a UTV que ganará el premio a mejor color de contenido recordad votarles y bueno nada amigo muchas gracias por pasarte mucha suerte con Flowmaster con UTV con todo mándale un insulto a Johnny de mi parte y un abrazo a Gonzo que si es buena gente y nada pues gente ahora si que si hasta que llegó este episodio número 139 de Free Talks estamos ya al borde del 140 que es un número redondo pero no será ningún episodio especial o sea bueno el invitado que venga si será especial pero me refiero a que no vamos a hacer el especial 140 pero tenemos el 150 ya a la vuelta de la esquina así que por favor dadme ideas en los comentarios por ahora no se me ha ocurrido nada seguramente el 150 sea un podcast normal pero si me dais una idea buena y la persona a la que proponéis acepta venir pues podemos hacer un podcast épico yo que número soy ¿cómo cómo? tú eres el 139 ¿te gusta? ah bien no está mal no está mal es un número irrelevante la verdad pero todo bien ¿quién crees que debe ser el 150? les digo es que está difícil es que es muy difícil ya no sé qué hacer tío ¿por qué no traes? bueno es que si está difícil le has puesto la vara alta ¿quién podría ser güey? alguien que alguien como el Porta o algo así que no da entrevistas o que no sé bueno es que ya las dio ¿verdad? no vale o el Porta es que tiene un beef con él además entonces ¿ah sí? el beef que hice de pequeño ¿no te acuerdas? así es cierto sí claro gente es que con 8 años he hecho un beef a Porta pero bueno era una broma sí claro no bueno entonces está complicado te vas a decir Santa Flow pero pues no eres fascista entonces está complicado ¿quién podría ser? ¿por qué no? bueno a lo mejor esto si quieres lo cortas para dejarlo en roma sorpresa si es que te gusta la idea pero ¿por qué no juntas a más de uno güey? ¿nunca has hecho eso o sí? bueno con Ayo y así ¿no? sí con Ayo y una vez que hice uno que era de chuti tirpa porque habían ganado una competición en parejas pero puede ser bueno lo de juntar a dos y ahí agarras algo conceptual como no sé todos los campeones nacionales de España una cosa así no sé algo así no sé o con otro concepto pues pero además gente vaya bueno lo de todos los campeones de España me ha gustado también algo rollo esto lo había pensado alguna vez pero rollo dos personas que han tenido una batalla súper legendaria juntarlas ¿sabes? imagínate Kaiser y Stigma claro sí 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 completamente el tema es que también pues obviamente el top de batalla legendaria vas a tener que traer a Wos o algo así ¿no? pero sí estaría bueno esperemos esperemos bueno pues nada gente perdón que estaba no le soltaba el brazo a Tesla y no sé por qué ahora se ha puesto esta plantilla que la tengo de los directos que no es del Free Talks perdón que volvemos esta es la plantilla correcta bueno gente nada espero que se ha molado el episodio 139 dejar buenos likes dejáis buenos comentarios apoyar a Choyómetro que es el esfuerzo principal tenéis en la descripción el canal de Tesla bueno de Joutv lo tenéis por ahí así que apoyarlo y recordad ir a Flowmaster en la fecha que ha mencionado Tesla antes la cual no recuerdo ya así que 12 de mayo eso pues hasta la próxima chavales chao ¡Gracias!